Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que estáis aquí, también a los que están al otro lado del streaming. Bienvenidos al Centro de Innovación de BBVA. Mi nombre es Nacho Villoc, dirijo la agenda de eventos y actividades en los centros de innovación. Y nada, ¿quién es la primera vez que está hoy aquí en el Centro de Innovación? Bueno, y vosotros dos también. Bueno, pues nada, deciros únicamente que este centro está cumpliendo ahora su séptimo aniversario y fue diseñado para momentos como estos, para momentos de intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, iniciar conversaciones, conversaciones que pueden empezar en el mundo real y luego continúan en las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Slideshare, allá donde haya una conversación sobre innovación, tratamos de estar presentes y continuarla. Allí donde se compartan contenidos, pues también estaremos encantados de continuar la conversación con vosotros. A los que os haya picado la curiosidad al ver este sitio y os preguntéis qué hace un banco con un sitio como este, tenemos jornadas de puertas abiertas y también estaremos encantados de compartir con vosotros algunos de los proyectos en los que estamos innovando en experiencia de usuario, en esta revolución digital en la que estamos viviendo. Y hablando de revolución digital, me sirve para dar entrada al tema que vamos a ver hoy, el mundo de las criptomonedas, cryptocurrencies, más conocidas en torno a Bitcoin y las más de 550 ya que hay. Más o menos. Más o menos, porque hace unos meses eran 300 y crecen exponencialmente. Hablar de dinero en una entidad financiera es bastante obvio y la revolución digital que mencionaba, pues pasó por la música, pasó por los contenidos editoriales, llegó a las películas, a la fotografía, a la enciclopedia y como casi no podía ser de otra forma ha llegado al mundo del dinero. Vemos hoy que todo lo que puede ser digitalizable está siendo digitalizado o ya lo ha sido y no podía ser menos con el dinero. El dinero que en definitiva es una entelequia. El dinero es un concepto que nos hemos dado nosotros mismos para dar fluidez a las transacciones mercantiles, las transacciones comerciales, la historia del dinero es muy apasionante para quien quiera conocerla y el tránsito del mundo analógico al digital es lo que estamos hablando ahora. Por mi parte, tenemos hoy con nosotros a Víctor Delgado y a Félix Moreno. Escudero. Perdón. Víctor Escudero, trader de Forex, Félix Moreno de la Fundación Bitcoin. Y cuando he preguntado estos días a quién debería traer para hablar de estas criptodivisas y criptomonedas, todas las voces han apuntado a Víctor y a Félix. Así que sois tenéis... Me han pedido, y creo que es una buena idea, que hagamos preguntas, que sea un diálogo. Este es un tema sobre el que hay mucha información y mucha infoxicación, y mucho exceso de información, y Bitcoin se ha ocupado muchos titulares durante los últimos meses, o semanas, o meses que casi ya parecen años. No nos quedemos hoy con las dudas y exprimamos de Víctor y de Félix todo lo que podamos. Por mi parte, nada más. Bienvenidos y, como decimos en BBVA, pues, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar todos presentes hoy aquí. Si queréis, voy a comenzar con una breve introducción, bastante pequeñita solamente, del concepto de dinero digital, de ver un poco cuáles son los problemas que nos encontramos antes de llegar a Bitcoin, que tenían todas las monedas electrónicas, y cuál es el problema que efectivamente ha resuelto Bitcoin, y lo ha resuelto correctamente, a través de lo que ellos llaman la cadena de bloques. Como comentaba Nacho, el tema del dinero, la historia del dinero, la evolución del dinero, es apasionante. No vamos a limitar solamente la parte de dinero electrónico. Digamos que en 1990, hubo una empresa, se llamaba Digicast, que empezó a funcionar, funcionó hasta 1998, y empezó con un concepto que, al fin y al cabo, es, bueno, si ya tenemos internet, dado que enviar dinero físicamente, igual que en tiempos se hacían diligencias, con un carruaje directamente, es altamente costoso, y el dinero, estamos acostumbrados ya, somos conscientes de que casi todo es virtual, es decir, realmente impreso en billete, pues hay una pequeñísima cantidad de todo el dinero que circula en el mundo, estamos hablando de menos de un 3, un 5%, pues es, en el momento que podamos enviar ese dinero electrónicamente, lo mismo que hacemos con correos, un correo electrónico, un email, pues tenemos una gran ventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al fin y al cabo, en el sistema tradicional, lo que tenemos en un banco es un apunte en cuenta. Dicen que en nuestra cuenta hay 5.000 euros, y no deja de ser más que un apunte. Cuando estamos pasando una tarjeta para pagar un comercio, esa tarjeta, a través de ese medio, lo que estamos haciendo es un apunte en nuestro banco que nos dice, nos vamos a quitar, por ejemplo, 100 euros para hacer el pago, y le va a poner más 100 euros a la cuenta de la otra persona, en este caso el comercio, para que se quede reflejado. Pero lo importante de aquí es que eso no deja de ser, como decíamos, nada más que es un apunte en cuenta, pero hay muchos intermediarios. Es decir, tenemos a un banco que tiene que hacer su apunte en su sistema, el banco del destinatario lo hace en el otro, para esto tenemos redes de intercambio como Visa, Mastercard, etcétera, que hacen justamente esta transferencia, hay Automatic Clean House, es decir, el equivalente a cámaras de compensación que entre unos bancos y otros, cuando se prestan también dinero entre ellos, están haciendo los apuntes correspondientes a interés intradiario. Es decir, hay una gama bestial de intermediarios que están velando porque la transacción se ejecute correctamente. Esto, cuando en un momento dado lo estamos haciendo de forma digital, pues es, lo mismo que enviamos un correo, podemos ponerle información en ese correo, podemos poner un texto, pues también lo que vamos a hacer es poner un contrato, decir que, por ejemplo, en este caso el VVA, dice que en mi cuenta hay X dinero y ese parte, ese saldo, lo va a enviar a otro destinatario. Y no deja de ser nada más que un apunte. Que eso lo hagamos mediante un correo firmado con clave digital, firma electrónica, etcétera, es lo de menos, pero lo importante es que se puede transferir. Claro, aquí lo importante que decía antes es que siempre ha sido centralizado y este es un gran problema. Digicast tuvo ese problema y por eso desapareció en 1998. A posteriori ha habido muchas otras empresas y han hecho siempre cosas parecidas. Es decir, siempre la idea es, tenemos un cierto resguardo, por ejemplo, una bóveda segura con oro y lo que estamos haciendo es dar una especie de pagaré, un ticket, un papelito al propietario para que entre esos propietarios se lo puedan intercambiar entre ellos y puedan comprar y vender. El oro no se ha movido y físicamente lo están moviendo son papeles. Pero el problema es que el emisor de ese dinero siempre es centralizado y esos papeles solamente están sujetos a intervención, confiscación, etcétera. Entonces, Bitcoin lo que viene a resolver justamente se conoce como el problema del doble gasto porque en el mismo momento que tenemos dinero digital, ese dinero se puede copiar fácilmente. Y lo que es difícil es que cuando yo, por ejemplo, cojo ese dinero y le envío a Félix y le envío el equivalente a una moneda que no sea Bitcoin, que es dinero digital, Félix lo podrá gastar. Pero si Félix lo gasta, tiene que ser que alguien, hasta ahora un ente centralizado, diga que ese dinero lo tenía yo, a mí me lo descuente, me lo quita de mi cuenta y se lo apunte a Félix. Para que yo cuando voy a gastar ese dinero, dado que yo le doy una copia pero yo mantengo otra, yo no lo puedo gastar. Hay que evitar eso. Y hasta ahora siempre tiene que ser alguien centralizado el que determine quién es el que tiene el dinero y a quién le ha ido el destinatario y por tanto es la persona que lo pueda gastar. Bitcoin justamente esto lo resuelve con lo que llaman la cadena de bloques. No vamos a entrar ahora, si queréis, luego las preguntas, entramos un poquito más en detalle. Y lo que viene a conseguir es que esa confianza que se necesita en un tercero esté totalmente distribuida, está totalmente descentralizada. De tal forma que ahora todos los actores actúan como notarios diciendo que efectivamente yo he cogido una moneda o un billete, se lo he entregado a Félix y que yo ahora he dejado de ser el propietario, lo tiene él. Y al estar totalmente distribuidos, como si todas las personas que están en esta sala vieran que efectivamente he cogido un billete con una cierta numeración, se lo he entregado a él y yo ya haya perdido ese billete, yo ya físicamente no lo tenga, no lo puedo gastar dos veces. Ese problema del doble gasto, que hasta ahora era lo que era realmente importante resolver, era lo que ha resuelto Bitcoin con su protocolo, y el protocolo Bitcoin resuelve muchos otros problemas más. La primera aplicación que es evidente de Bitcoin es el dinero, en este caso estamos viendo cómo esa confianza descentralizada se puede utilizar para muchas cosas, en este caso establecer reglas de confianza y enviar dinero a otras personas, pero como protocolo que es, se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Es decir, solamente dejo caer que como tal, como protocolo, se puede utilizar para voto electrónico, de tal forma que podamos votar, imaginaos unas elecciones aquí en España, que votamos a PP, PSOE, Podemos, a otros partidos que se presenten, se puede asegurar que solamente las personas que se determinen son las aquellas que pueden votar, ya sea por las reglas de mayor edad, etcétera, lo que sea, pero lo que es importante, se puede votar de forma que la gente sepa cuál es el resultado, no se pueda alterar, pero además sea totalmente transparente en cuanto a que, bueno, más que transparente, no se pueda saber quién ha votado a quién. No, secreto y transparente, te dan un token donde puedes verificar tu voto, pero nadie más puede verificar tu voto. Eso es, de otra forma que puedas ver que las elecciones no se han podido trucar, efectivamente el resultado es el que ha salido, pero no sepas quién ha sido el que ha votado a cada una de las personas. Entonces, esa es una de las opciones, se puede utilizar para micropagos, para registros de propiedad, por ejemplo, intelectual, se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Quizá la parte más interesante es la de dinero, que es la que estamos hablando hoy aquí, y digamos que esta es la primera introducción a Bitcoin, así de primeras, y ahora si queréis, continúa Félix, que os va contando un poquillo más de Bitcoin. También uno de los usos muy útiles que puede tener es un registro inalterable de la historia. No sé si uno de los... bueno, ahora no hace falta el micrófono para nada. Uno de los grandes problemas... Sí, para grabar la grabación. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ¿no? Yo no tengo la física, por mí no tengo la película. Vale. Pues una de las cosas que comentaba, creo que era Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es que el gran problema de la historia siempre ha sido que el registro histórico puede ser controlado por unos pocos, puede alterarse, los libros de historia se van cambiando para estar de acuerdo con el régimen más reciente, o para utilizar la corrección política más al uso en el momento. Y gracias a Bitcoin, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es hacer el hash de la portada de un periódico y tenerlo registrado permanentemente para que sea inalterable. Entonces puedes demostrar... porque, como bien ha dicho Víctor, el problema que se resuelve de impedir el doble gasto, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de una base de datos que sincroniza toda la red. Esa base de datos de triple entrada se utiliza para que toda la red esté sincronizada y utilice el mismo libro contable. Entonces ese libro contable está con tiempos. Cada entrada que se hace tiene la hora exacta a la que se hizo, cada gasto en Bitcoin tiene... Pero bueno, solucionan muchos problemas, entre otros el voto libre, descentralizado y verificable, los registros históricos, la transmisión de propiedad digital, porque, como bien ha dicho Víctor, el dinero es una de las primeras aplicaciones que tiene Bitcoin, pero no es la única. Una vez que tú resolves el problema de transmitir propiedad de forma única y numerada, puedes transmitir cualquier propiedad digital. Puedes transmitir registros digitales, canciones, películas, cualquier tipo de propiedad. Y no solo propiedad digital, porque como hace IBM ahora con el Internet de las cosas, empieza a haber un enlace muy directo entre la propiedad digital y la propiedad física. Entonces vas a poder alquilar un coche y que te den la clave privada asociada a ese coche con el que abrirlo, con el que tu llave va a poder abrirlo, etcétera, etcétera. Entonces, Bitcoin ha tenido, lleva ya seis años desde que se inventó en 2009, cinco años circulando, y en ese tiempo ha tenido varias etapas. Los primeros dos años han sido prácticamente de pura experimentación entre usuarios muy avanzados que le veían el interés criptográfico a la red, pero ha tenido poco uso, poco uso comercial. Hasta 2010 nos surgió la primera casa de cambio de Bitcoin en la cual se podía ver Bitcoin sin conocer directamente a la persona, porque al principio eran unos pocos, unas pocas universidades, que decían, mándame un Bitcoin por email, como sea. Y desde entonces ha ido evolucionando, y al ser un protocolo abierto, que esto es algo en lo que yo haría mucho hincapié, al ser código abierto y se puede ver todo lo que hay ahí, es algo que no pertenece a nadie y pertenece a todos. Y entonces, todo tipo de empresas, de organizaciones, de personas, han decidido, ah, pues yo puedo desarrollar un Bitcoin, ah, pues yo puedo utilizar Bitcoin, ah, pues esto no es el programa de puntos de la competencia y no quiero hacerles el favor de usar su programa de puntos. Esto es algo que pertenece tanto a mí como al otro y que además todo el mundo está en igualdad de condiciones. Y entonces se han ido poco a poco sumando cada vez más, cada vez más empresas, e incluso han ido surgiendo empresas que se dedican a la tecnología Bitcoin y que ven el potencial que tiene y que están haciendo apuestas muy fuertes por desarrollarla. Por ejemplo, ahora las más famosas son BitPay, Coinbase, Sapo, Blockchain y estas empresas, sobre todo en el último año, han empezado a captar cantidades de dinero importantes para potenciar todo lo que se puede hacer con Bitcoin. Y ya hemos llegado a una etapa en la que esto empieza a estar a punto de la madurez y del mercado de masas. Ahora mismo se calcula que a final de este año puede acabar Bitcoin con 20 millones de usuarios y el año que viene ya las estimaciones son muy difíciles de hacer porque ya empieza a hacer una curva exponencial. Si entra PayPal con sus 150 millones de usuarios, pues será un empujón grandísimos. Ya es muy difícil de estimar, pero esto ha estado creciendo, se ha estado doblando cada 6 meses, cada 9 meses y ahora se está empezando a doblar cada 5 meses el número de usuarios. Y no solo eso, sino que como hay muchas empresas ya serias, grandes, consolidadas con capital, que empiezan a dedicarse a ver qué uso le pueden dar a esta tecnología y cómo se puede usar para los pagos online y cómo se puede usar para los pagos en la calle, etc. Empieza a estar muy desarrollado la facilidad de uso y la utilidad directa para la persona nueva que entra en Bitcoin. Quería enseñar un par de cosillas. Bueno, ha mencionado a Víctor que ya hay más de 500 criptomonedas. Aquí tenéis un poco el top 100. Como podéis ver, cada vez es más fácil. También al ser de código abierto, Bitcoin es muy fácil de copiar. Entonces le han surgido muchas copias, algunas aportando algo nuevo, otras no. Esto es una especie de buscador solo de productos para comprar con Bitcoin. Aquí pone 2,5, pero creo que ya decían que había más de 3 millones de productos ahí. Y esto es una cosa que me divierte mucho y que dura muy poco el vídeo, menos de 30 segundos, que es la pasada de pagos NFC de BitPay. Como decía, BitPay es una de las empresas grandes que están dedicadas al mundo de Bitcoin y están apostando por la tecnología NFC. No sé por qué, a mí no es la que más me gusta. Creo que tiene sus problemas. Pero bueno, como está de moda con Apple Pay, etc. Y te hacen la demostración de cómo pagar en menos de 10 segundos realmente, porque el vídeo te enseña. En menos de 10 segundos, acercas, te sale el ticket, le das al OK y has pagado. Y luego también Bitcoin está siendo un fenómeno cultural. Ya ha habido varios documentales, gente que ha hecho su vida durante un mes en Bitcoin y tal. Y esto... ¿Se puede poner sonido? ¿Sí? Esto es un cómic que ha hecho una persona aquí en España. Es que ha hecho un equipo de personas españolas y es un poco graciosa sobre el origen de Bitcoin, el origen de Satoshi Nakamoto. Y es un... A ver, ¿se oye? Bueno, da igual, si tampoco... ¿Eh? Sí, 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 sí. Tampoco, tampoco, es muy importante el sonido, es música. Es la parte gráfica, es un cómic que han caos. Esto es... Esto es... Esto es... ¿Aquí no? ¿Este de aquí? Sí. Bueno, sí, es música. Ah, vale, aquí, silencio. Está poniendo silencio, ¿ves? Vale. Vale, ya está. Bueno, tampoco era importantísimo... Dale a play, no lo pongas a hacer repetición. No. Vale, da igual. No, no se oye. Da igual, da igual. Sí, sí es música. No dice nada importante. Es simplemente enseñaros el cómic, porque ya que ha sido un equipo español que lo ha hecho, nos hace bastante ilusión y es un poco una muestra de cómo Bitcoin se está convirtiendo en un fenómeno cultural que ya no sé si habéis visto que ha salido por lo menos en cinco series bastante vistas americanas, pues salió en The Good Wife, ha salido en Person of Interest, ha salido... Empieza a salir en todos lados, ha salido en una serie que se llamaba Almost Human, que es futurista. No, sigo. Es una cosa que está captando mucho la atención porque es también algo muy nuevo, muy novedoso. Hemos tardado muchos, muchos años en llegar aquí y el potencial es increíble. Entonces, pues, surge mucha curiosidad sobre quién es el fundador, cómo surgió todo esto, etc. Digamos que el tema del dinero electrónico, llevamos como cerca de 20 años intentando conseguir el santo grial, de conseguir enviar dinero a través de Internet, ya tenemos la red desde hace mucho tiempo, pero hasta relativamente poco, hasta la aparición de Bitcoin, digamos que realmente no hemos tenido una forma eficiente de hacerlo desde una forma totalmente descentralizada. Eso es lo que realmente cambia todo. Ha habido mil proyectos fallidos. Y el que se ha abierto totalmente como lo es, que está basado en software libre, aparte que se puede mirar, se puede investigar, se puede modificar, etc., ayuda a que haya, hoy en día, muchísimo más desarrolladores que están desarrollando sobre Bitcoin que cualquier otra plataforma. Es decir, los desarrolladores que están desarrollando para integrar, por ejemplo, su portal con PayPal, son un número ridículo en comparación con los desarrolladores que están haciéndolo para Bitcoin. Y es, el hecho de ser abierto hace que todo el mundo pueda participar y que haya innovaciones que hoy en día ni siquiera nos hemos planteado que pueda haber y que en un futuro puedan surgir cinco, seis, siete bombazos que sean clear-ups precisamente utilizando parte de la tecnología de Bitcoin, que ni siquiera hemos pensado que es lo que podía haber. En la gran conferencia mundial que se hace sobre dinero y servicios financieros en Las Vegas todos los años que se llama Money 2020, normalmente hay un hackathon, una especie de competición entre hackers para ver qué se puede desarrollar sobre la marcha allí mismo y también para mostrar cosas que han desarrollado anteriormente, etc. Pues este año casi la mitad de los proyectos, de todos los proyectos que se presentaron al hackathon eran con Bitcoin. Casi la mitad. Y tener en cuenta que hay mil otras plataformas y otros lenguajes de programación y otras cosas de servicios financieros, hay Paypal, tiene APIs, hay APIs de Google Checkout, hay mil cosas, hay Square, hay un montón, Stripe también, hay un montón de compañías de pagos. Bueno, pues más de la mitad de los proyectos los desarrolladores quieren a Bitcoin. ¿Por qué? Porque es abierto, porque les deja hacer lo que ellos quieren, porque es dinero programable y bueno, siempre se dice que si quieres ver cómo será la ciudad del mañana, mira dónde están las grúas ahora, pues si quieres ver lo que va a pasar de aquí a un año, de aquí a dos años en Internet, mira lo que hacen los desarrolladores y los desarrolladores están enamorados de Bitcoin. Y también mira lo que hace el capital riesgo y el capital riesgo está, no en años anteriores, pero sí este año está volcando el dinero en proyectos de Bitcoin y en empresas de Bitcoin, cuyos productos todavía no estamos viendo, porque tardan tiempo en desarrollarlos, pero los vamos a ver muy pronto. Quería mostraros un vídeo muy cortito de calle Bitcoin, que es algo que se ha hecho en Madrid con voluntarios, es una cosa anecdótica y ridícula porque si bien decía que hay... ¿Ves? Ahora sí funciona música. Es una tontería, pero bueno, muestra a gente pagando en Bitcoin, estos son todos sitios de Madrid en los alrededores de la calle Serrano, Serrano y María de Molina y tal. Además, la semana pasada se hizo un proyecto en el Instituto de Empresa en el que 300 alumnos del Master in Management dedicaron una semana a estudiar Bitcoin y a estrategias de marketing, etc. Bueno, es una gracia, pero es por enseñaros que hay sitios en Madrid que aceptan Bitcoin en su tienda física y vuelvo a decir, es anecdótico porque si en España habrá 200, 250 sitios que acepten Bitcoin en la calle, hay muchísimos más sitios que lo aceptan en Internet. Por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada que acaba de salir de ahí vende mucho más en Bitcoin por su tienda online que por su tienda física, como podéis imaginar, porque por cada persona que llega ahí con el móvil y quiere pagar con su monedero móvil pues es mucho más fácil hacerlo desde el ordenador de casa. Y así como en el mundo habrá unos 5.000 comercios que acepten Bitcoin en su comercio físico, hay ya unas 85.000, 90.000 páginas web con tienda online que aceptan Bitcoin. Y esperamos acabar el año con más de 100.000. Pues ya estamos hablando de números serios. Pues por ejemplo, hasta hace poco Magento, que es una plataforma de comercio electrónico de las más grandes que hay, presumía de tener 150.000 páginas web que usaban sus ojos. Bueno, pues Bitcoin ya está llegando a esos niveles. O sea que ya estamos en... Estas son las empresas grandes que comentaba, BitPay, Coinbase, Blockchain, son las más conocidas, han captado capital y tal. Y creo que hay preguntas. Ya sé que sí. Esta iniciativa es más bien anecdótica, era solamente con el objetivo experimental de demostrar que Bitcoin no se puede utilizar en Internet si no puedes utilizar en la calle y lo fácil que es pagar con simplemente hacer un clic en el móvil. Es decir, esto ya pasa hoy en día. Sí. Era demostrar que se puede, como comprenderéis. Esto lo hemos hecho con voluntarios y era... No queríamos 200 comercios, queríamos simplemente demostrar, oye, se puede y no tienes que ser un genio, no tienes que ser un ingenio informático, cualquier camarero, cualquier dueño de un restaurante puede cobrar con Bitcoin y no tenemos que esperar nueve meses a que llegue a Apple Pay a España. Y solamente necesita tener un teléfono que va a pagar y otro teléfono que lo va a recibir. Teléfono, ordenador, tablet o un papel con un código de QR. Lo puede hacer. Es decir, es muy sencillo de poderlo hacer. Y sobre todo, yo creo que es importante que da una experiencia de usuario muy distinta a la que estamos acostumbrados y es la misma experiencia de usuario cada vez que pagas, tanto si lo haces desde la comodidad de sillón de tu casa como si lo haces en la calle. Exactamente la misma. Esto lo veremos en un futuro bastante cercano. Lo veremos en un futuro bastante cercano con las billeteras que estamos acostumbrados pues Bebe, Bebe, Wallet, etc. Bitcoin ya lo tienes hoy en día. Pero lo más importante de Bitcoin, que yo creo que es una característica que no hemos comentado, es no solamente el que sea muy rápido con comisiones ridículas y todo esto, sino sobre todo que es una cantidad de un dinero finito, se le ha puesto un cierto límite que no es alterable y que unas reglas de juego son conocidas por todos, que es lo que realmente la diferencia del euro, el dólar y las monedas que estamos acostumbrados. Es decir, no hay la posibilidad de que alguien, se llama Mario Draghi, Yellen, Estados Unidos, quien sea, el que tenga la capacidad de dar a la máquina de imprimir dinero, llamarle Quantity, Diff, Easy, y sin otros nombres similares que le solemos poner. Entonces, realmente yo creo que es la clave de Bitcoin, aparte de todo lo que se deriva de ahí. Es decir, una vez que tenemos que es confianza descentralizada, basada en una cantidad finita que no la puedes manipular ni alterar fácilmente, unas reglas de juego conocidas, de cómo se acuña el dinero a lo largo del tiempo, cómo va a ir creciendo exponencialmente y decreciendo, digamos, hasta dentro de muchísimos años. Como una vez que tenemos todas esas reglas del juego y todo el mundo participa de ellas, de ahí se derivan el resto de propiedades, de que las comisiones sean bajas, que pagos sean irreversibles, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Si tenés una pregunta por ahí? Sí, yo os iba a preguntar, a mí hay una cosa, no acabo de entender, he leído algo sobre Bitcoin, pero tampoco soy un gran gurú, evidentemente, ¿cómo afecta, cómo pensáis que en el comercio de día a día puede afectar el tema de la fluctuación? Es decir, al final yo estoy comprando y no sé exactamente cuánto me está costando, cómo es ese Bitcoin, o el que compré en su momento no vale lo que compré y tal. No es un problema, por ejemplo, de los más de 25 comercios que hay en calle Bitcoin, la mitad, más de la mitad usan procesadores de pago, como BitPay que hemos sacado antes, que te lo convierten a euros directamente. La persona que paga al sacar el móvil pone la cantidad en euros, bueno, ni siquiera la pone porque al escanear el ticket le sale la cantidad en euros y la tienda que cobra recibe euros. Sí, pero yo compré Bitcoin a un precio y no sé si el precio en el que estoy traduciendo ahora era el mismo que al que compré, ¿no? Claro, pero me has preguntado por el comerciante, por la tienda que acepta, entonces, si me preguntas por el usuario que paga con Bitcoin, pues depende, hay usuarios que son mineros que tienen Bitcoins desde hace tiempo y que quieren gastarlos, entonces a ellos si quieren gastarlos es porque están contentos con gastarlos a la cotización actual. Luego hay gente que genera Bitcoins en sus negocios porque cobra en Bitcoin por sus servicios de asesoría informática o porque lo que sea y quiere tenerlos y quiere gastarlos, pues esa persona también está contenta con la cotización. Luego, y luego hay gente que, por ejemplo, ahora hay una página que se llama Purse.io que te da descuentos muy importantes en Amazon por pagar con Bitcoin. Bueno, pues la gente que quiere ese descuento lo que hace es comprar los Bitcoins y gastarlos inmediatamente, entonces no le afecta la fluctuación. Sí, efectivamente, si tú vas hoy y compras Bitcoins y mañana los quieres gastar y ahí están en una cotización distinta, pues te afecta. Pero también hay soluciones para eso. Hay una empresa que se llama Coinapult que, por cierto, acaban de lanzarse en español ahora que tienen un producto que se llama Locks que te permite bloquear tus Bitcoins a una determinada cotización en euros o en dólares y desbloquearlos cuando quieras, pero mientras están bloqueados no los puedes gastar, pero no fluctúa la cotización. Entonces, los desbloqueas justo antes de gastarlos considera que es un mercado muy maduro todavía, por tanto, no hay productos derivados financieros que estamos acostumbrados. Tema de futuros, esto que contaba Félix de, bueno, yo tengo un precio, tengo una serie de Bitcoins y estoy dispuesto a pagar un poquito más, pero con tal de que a fin de año cuando yo os voy a gastar tenga alta cotización. Ese tipo de cosas todavía están muy maduras porque acaban de surgir. Entonces, obviamente la fluctuación es bastante grande. Entonces, si solamente estás pensando en comprar los Bitcoins para los compro ahora para enviar dinero por ejemplo a Estados Unidos en Bitcoins, compro directamente ahora los Bitcoins y los envío, no tienes ese problema de fluctuación, te da igual. Si están muy caros, pues comprarás 2 Bitcoins. Si están muy rato, comprarás 20 por el mismo precio, pero de cara a los compras y los vendes, ahí no estás asumiendo mucho riesgo. Ahora, si los quieres atesorar durante un cierto periodo, obviamente como todavía es muy volátil, pues puede surgir, o sea, puede pasarte que hayan subido bastante el precio y hayan bajado. De hecho, todos los días varían 10 euros, 4 euros, esto es lo normal y no solamente todos los días, incluso en cuestión de horas. Pero esto simplemente es porque es un activo en fase de capitalización y estamos en ley de oferta y demanda salvaje totalmente. Porque aquí tenemos... O sea, que pensáis que llegar a un momento en que la cosa se estabilice y eso permita también el crecimiento a... El crecimiento natural pasa por ahí. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, todavía hay oportunidades de arbitraje en temas de mercados internacionales y demás, porque obviamente comprar un Bitcoin en cierto sitio vale un precio y venderlo en otro vale otro y sacas diferencias. Obviamente, eso, ahí los que están practicando el arbitraje tienden automáticamente a igualar los precios en los distintos sitios. Ese tipo de ineficiencias tienden a corregirse. El tema de futuros, por ejemplo, que decíamos, es algo parecido. Es decir, cuando tienes una multinacional en Estados Unidos con distintas filiales, por ejemplo, una de ellas en España, pero al final de año todas las cuentas con el año fiscal de allí, que puede ser en abril o cuando sea, tienen que echar las cuentas en Estados Unidos, pues claro, a ellos les gustaría saber que con dependencia de cómo ha ido el negocio en ese país, no quieren estar sujetos a la fluctuación del peso en Argentina, del euro en la zona euro, de rupias en India. Entonces, para evitar parte de esto, lo que hacen es hedge funds, hacen tipo de tipo de acuerdos para evitar ciertas fluctuaciones. Este tipo de cosas obviamente llegarán a bitcoins. Ya empieza a haber alguna, pero todavía estamos a las fases muy iniciales. Que se lo digan, por ejemplo, a Zara en Venezuela. Que ahora están teniendo que limitar el número de prendas que le venden a cada cliente. Pues por ejemplo, uno de los problemas que ya resuelve es que claro, cuando haces preguntas del estilo, bueno, y la fluctuación y tal, estás viendo bitcoin como una moneda. Y bueno, yo creo que tanto Víctor como yo esperamos que en un futuro se consolide como la moneda de internet. Pero, pero le falta mucho, las monedas tardan mucho tiempo en crearse. El euro estuvo 10 años de rodaje antes de empezar a usarse en la calle con el EQ. Y aún así, tiene 24 años el euro, si contamos desde los auténticos inicios. Y bueno, todavía hay dudas, todavía sale en BP Grillo en Italia o Chirisa en Grecia o incluso gente en España diciendo que hay que salirse del euro. Bueno, pues las monedas tardan muchísimo tiempo en desarrollarse y a mí la fluctuación a estas horas, a estas alturas me parece no solo normal y natural, sino hasta buena y necesaria porque expulsa, expulsa a mucha gente y da incentivos a otros y creo que es necesaria. Pero, ¿qué pasa? Que es verdad que como moneda va a tardar mucho en poder utilizarse Bitcoin, pero sin embargo como medio de pago ya es muy competitivo y como forma de transferir dinero internacionalmente, bueno, el otro día uno de los voluntarios de calle Bitcoin que tiene familia en Brasil decidió que iba a probar a sacar Bitcoins en un cajero de Bitcoin aquí en Madrid, enviarlos a Brasil y que la persona que había allí sacase Reais, Reales en un cajero de allí y quería ver cuánto tardaba. Bueno, tardó 10 minutos. 10 minutos de euros a Reales. Comisión total creo que fue 5% en el cajero de aquí, 2% en el cajero de allí, 7%. Porque lo hizo en un cajero, si lo llega a hacer en una página web que las hay ahora que te cobran medio punto porcentual de comisión, lo podía haber hecho aún más barato. Pero bueno, fue rapidísimo, nunca había mandado dinero internacionalmente tan rápido, había tenido que mandar transferencias que tardaban 3 días, etcétera. Por eso, 3 días o 5. Por eso, una de las cosas que yo digo es que los bancos van a ser los primeros usuarios de Bitcoin. Los bancos ahora mismo dependen de redes de Visa, de Mastercard, de la red Swift, de Transferencia Internacional, de SEPA, que están muy anticuadas. Y ahora mismo tampoco tiene la escala ni el tamaño necesario Bitcoin para que un gran banco empiece a usarlo en vez de SEPA. Pero si lo tiene para que empiece a experimentar y quizás de aquí a un par de años se van a ahorrar muchísimo dinero usando, por lo menos, comparado con Swift se van a ahorrar muchísimo dinero ya. Ya algún banco que lo hace. No van a poder pasar cantidades grandes. Hay algún banco que lo hace, en Alemania de hecho hay uno que se llama Fidor Bank, que ya lo está haciendo, ya empieza a utilizarlo, todavía es anecdótico. Pero pensemos, si directamente ahora mismo en vez de utilizar un sistema como Swift, que es ineficiente por naturaleza, lo cual se traduce en que al final enviar dinero desde aquí a Alemania te puede tardar, o en este caso si la sepa, te puede tardar uno o dos días, imaginamos que esto lo vamos a hacer en cuestión de minutos. ¿Y con qué comisiones? Cero. Y sobre todo una ventaja importante y es P2P, es decir, es persona a persona. No tienes que tener 50 intermediarios de por medio. Si yo por ejemplo quiero enviar un donativo, alguien como Greenpeace, porque están actuando contra la captura de ballenas en Noruega, por ejemplo, lo puedo hacer fácilmente. y no puede llegar alguien, sea el gobierno de Noruega o sea de Estados Unidos y determine que yo no puedo hacer un donativo sea Wikileaks, sea Greenpeace, sea una ONG como la Cruz Roja o sea quien sea, es decir, de persona a persona. Y aparte que lo puedo hacer con cierta independencia, lo puedo hacer o dando totalmente mi identidad de que yo quiero hacer esta donación con tal persona o lo puedo hacer de forma más o menos pseudo anónima, de tal forma que no se pueda identificar fácilmente quién es el que está enviando el dinero y quién lo recibe. Eso entra con ciertos conflictos de la legislación que tenemos actualmente y blanqueo de dinero, capitales, etcétera, cosas de este estilo. Y son problemas que hay que resolver. Obviamente, Bitcoin pone sobre la mesa una tecnología totalmente innovadora, pero también trae una serie de retos que a lo largo de los años vamos a ir teniendo que resolver poco a poco. Os quería comentar esto, Chainstip, porque no sé si os lo habéis encontrado alguna vez, porque lo bueno que tiene Bitcoin es que al ser tan abierto y tan programable puedes construir todo tipo de herramientas encima y esta es una herramienta que han construido para dar propinas por internet a través de las redes sociales. Entonces, si tienes una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook o una cuenta de Google+, ya tienes un monedero automáticamente de Bitcoin para pequeñas cantidades y no tienes más que escribir, por ejemplo, arroba Vescudero, que es el Twitter de Víctor, una cerveza, arroba Chainstip y automáticamente le llegará un mensaje diciendo se descontarán el valor de una cerveza en Bitcoin de mi cuenta y le llegará a Víctor y ya está, por Twitter. Entonces, no tienes que hacer nada para tener un monedero. Y esto es algo también que puede ser muy interesante para el tema de los micropagos, pero además es muy interesante para Bitcoin porque es que sin tener que hacer nada, registrarse en ningún sitio, dar tu correo electrónico en ningún lado, automáticamente pone para micropagos Bitcoin en las manos de los 1.100 millones de usuarios de Facebook, de los 800 millones de usuarios de Twitter, etc. Sin tener que pasar por ningún lado de hacer alta en ningún lado. Entonces, esto no lo puede hacer ninguna compañía, no lo puede hacer ninguna compañía salvo que sea como herramienta de promoción o de marketing, pero ¿qué compañía va a crear algo así sobre lo que no va a tener ningún tipo de control ni ningún tipo de beneficio? Pero en Bitcoin, pues esto concretamente lo de ChangeTip lo han creado un grupo de programadores por amor al arte. Entonces, es muy gracioso porque te permite este tipo de experimentos. También comentaros que Bitcoin es una solución ideal también para los miles de millones de personas que existen en este planeta que están totalmente desbancarizados. Es decir, por ejemplo, es muy habitual saber que tenemos programadores muy buenos en la India, están muy cualificados, pero resulta que no tiene forma humana de poderles pagar porque para enviar dinero en rupias allí a la India es casi imposible. Básicamente es ciencia ficción. Tienes que hacer a través de sistemas como State Union con unas comisiones totalmente abusivas, etc. Y lo peor de todo es si no tiene cuenta en el banco cómo recibe el dinero. Entonces, automáticamente ahora mismo un programador de allí te puede enviar un correo con su dirección de Bitcoin por un servicio que te quiera hacer. Una traducción de una página, un blog, lo que quieras. Y eso directamente tú lo puedes pagar y no necesita tener una cuenta asociada a su nombre como actualmente pasa. En la asociación en la que estamos en este país en particular claro, tenemos una moneda relativamente fuerte entre comillas lo de relativamente y casi todo el mundo tenemos una cuenta bancaria. Pero pensad en toda esa otra población a la que sí que tienen teléfono móvil estamos hablando por ejemplo de sitios como Kenia, Tanzania, etc. Se envían dinero a través de sistemas como PESA, FACA, etc. Con un simple SMS eso sí lo pueden hacer en cambio no tienen una cuenta en un banco. Bitcoin es una solución ideal justamente para este tipo de situaciones. La parte de no bancarizados depende de los extremos o sea al final si no hay empresas que te den al final un poco intercambio de Bitcoin a moneda de curso legal la función de no bancarizados no es real. ¿En Kenia solucionado? Hombre, en Kenia porque en PESA se han metido con los móviles y BitPESA entre medias pero no todos los mercados tienen ese interés o sea si ves un nicho de mercado y lo ves muy claro pues claro que habrá empresas que se metan ahí pero es una solución simple porque no podemos decir que es una solución para no bancarizados porque hombre, no, no, tiene razón no, vamos a ver sobre tiene razón o sea si yo voy ahora a Sudáfrica y digo oye te puedo mandar dinero vía Bitcoin de Londres a Sudáfrica inmediatamente pero es una integración fácil porque imagínate que bueno claro para no bancarizados claro entonces tú llegas a Sudáfrica y en algún momento tienes que encontrar algún exchange que te o una persona de hecho Western Union el otro día salía el CFO de Western Union explicando que Bitcoin no le solucionaba su problema porque para ellos el problema es la última milla el problema no es y tiene razón lo que pasa es que claro te puedes imaginar un momento dado en el que haya la gente pague directamente con Bitcoin allí pero bueno es verdad que eso es remoto vamos a pensar más a corto plazo más a corto plazo he visto yo un ejemplo hace poco de un señor que ha contado su historia en Reddit y tal que lo que ha hecho es ir a través de LocalBitcoins que una de las LocalBitcoins ya tiene gente en casi todos los países y todas las ciudades del mundo y tuvo el problema de que él iba de Brasil a a Camboya no lo diré a Asia no ahí al lado de Camboya por favor como se llama Tailandia iba a Tailandia y el Bat tailandés y Reais brasileños y no había sitio donde los lo cambiasen entonces tuvo que pedirle a un colega que le mandase sus Bitcoins desde Brasil que los tenía allí y allí lo que hizo es cambiarlos con alguien en LocalBitcoins y dice que tardó un día y que me salvó la vida y no sé cuánto bueno pues eso una de las cosas que hicimos que fue muy gracioso fue Bitcoin África que además se hizo con el patrocinio de LocalBitcoins y fueron unos chicos españoles que se recorrieron en moto desde Tánger hasta Ciudad del Cabo unos cuantos kilómetros y iban cambiando en cada país Bitcoins por moneda local y por supuesto esto además se hizo hace más de año y medio no pudieron en todos los países recorrieron 18 países creo que consiguieron cambiar en 6 no en 7 en 7 pero bueno ya consiguieron cambiar en Namibia en Sudáfrica en unos sitios que dices jamás imposible bueno pues no pues teniendo internet y teniendo LocalBitcoins se puede y si lo hubiesen hecho hoy les habría resultado muchísimo más fácil porque yo ahora estoy viendo gente en Guinea en ¿cómo se llama? en Ghana en Ghana curiosamente hay mucho informativo en Nigeria empieza a difundirse mucho y es verdad poder el ideal que sería que te manden los Bitcoins desde Londres tu familia y llegues allí y los gastes directamente le faltan muchos años pero el paso intermedio de tengo que ir a un cambista local cada vez está más fácil es decir al ser al ser extremo extremo tú puedes enviar Bitcoins fácilmente otra cosa es que esa persona en otro extremo tenga que poder cambiar ese Bitcoin por su manera local a través de sitios como LocalBitcoins lo puede hacer prácticamente cualquier país pero es verdad que no es algo algo rápido es decir tienes que andar buscando una persona un sistema reputacional no es algo evidente no hay casas de cambio en todos los sitios hay en los países occidentales y que las tenemos pero no en todos los sitios Víctor has mencionado antes el tema del lavado de dinero por la opacidad la vinculación que tuvo o la asociación que se hizo de Bitcoin a la ruta de la seda y algunas otras organizaciones ¿no crees que la ha podido dañar reputacionalmente de forma irreversible? yo creo que era de forma irreversible no porque esa es una pregunta me le hicieron en su día con internet si pensaba que la pornografía podía dañar la reputación de internet y no se puede utilizar para fines mucho más más interesantes como por ejemplo la banca online hoy en día y la realidad es que a día de hoy sigue habiendo pornografía sigue habiendo delitos en internet pero no son mayoría y hay muchos servicios en internet que son muy interesantes y yo creo que la reputación de internet nos ha visto totalmente dañada por eso yo creo que en su día como era muy incipiente el tema de Bitcoin incluso ese tipo de noticias totalmente negativas como la ruta de la seda que comentabas para comprar armas drogas y cosas parecidas yo creo que más que hacerle daño le dio a conocer que hablen de ti aunque sea mal en ese caso en ese caso le dio popularidad quizás no buena eso hace que a lo mejor pues personas más conservadoras no se acerquen a Bitcoin ni de lejos pero en su momento consiguió que haya mucha gente que tenga ese interés y a partir de ese momento empezaron a conocerlo cuando la gente empieza a conocer que no solamente se utiliza para ese tipo de mercado gris o mercado negro sino que tiene un potencial bestial esto poco a poco se empieza a normalizar y el hecho que haya cajeros como por ejemplo tenemos aquí en Madrid que ya puedas cambiar distante a euros y Bitcoins permite precisamente esa fase de normalización que se necesita pero el tema un segundito el tema de la reputación quería decir que es muy fácil sale el titular Bitcoin se usa para comprar drogas al mes sale el titular se cierra el supermercado de las drogas que usaba Bitcoin y pues la gente que solo se ha fijado en eso de repente y que tienen verdaderamente esa primera impresión y esa idea asociada pues a los seis meses cuando vuelven a oír una noticia de Bitcoin dicen pero esto no se acabó cuando cerraron el supermercado de las drogas pues dicen ah pues tendrá otros usos igual que MTGOX muchísima gente decía ah pero no había quebrado Bitcoin pero no había desaparecido Bitcoin con la mayor casa de cambio ah que sigue ah pues a lo mejor había algo más ahí de lo que no me había dado cuenta y además es que no solo sigue es que el número de usuarios ahora de Bitcoin es casi el doble que cuando quebró Bitcoin y que cuando quebró MTGOX entonces bueno pues la gente se va dando cuenta de que es una tecnología se puede usar para una cosa se puede usar para otra pero perdón es que bueno en relación a todos estos escándalos que hemos estado viendo en los últimos años pues los reguladores se han puesto las filas ¿no? han empezado a entender que bueno pues que aquí hay un ISU aquí está sucediendo algo y bueno vosotros seguramente conoceréis que tanto el FinCEN en Estados Unidos Canadá incluso Japón bueno incluso la ETH uy perdón pues ellos están empezando a regular ¿no? están empezando a regular desde mi punto de vista desde dos frentes ¿no? una como moneda porque por ejemplo en Japón se está empezando se considera al Bitcoin como un asset no como una moneda es un asset es un valor financiero ¿no? como tal está sometido o quieren que esté sometido a pues a a fees a taxes etc y luego por otro lado también se están empezando a regular las entidades los nuevos negocios ¿no? que están alrededor de Bitcoin y que de alguna manera pues le están dando pues esta esta usabilidad ¿no? porque utilizar el Bitcoin así que te descargues el cliente y tal pues esto es un friki o la verdad es que es complicado ¿no? entonces yo quería pues que nos contaseis un poquito cuál es vuestra impresión ante estos retos regulatorios a estas iniciativas regulatorias que están aconteciendo en todas las partes del mundo ¿no? y bueno cómo puede influir o cómo puede impactar en la vida del Bitcoin pues mira tienes tienes bastante razón cuando dices que se está regulando por dos frentes por el frente de la definición porque si no se puede definir algo y lo puedes encuadrar en una casilla determinada que sea activo que sea moneda que sea valor negociable que sea saldo prepagado se vuelven locos y la otra es que están yendo pues como es lógico a las casas de cambio porque las casas de cambio son el punto en el que se intercambia Bitcoins no te creas es que hay negocios que incluso le piden al regulador que les digan bueno y esto cómo funciona y no contestan no pues por ejemplo blockchain es proveedor de wallets y no está regulado en ningún lado ¿por qué? porque no porque proveen la tecnología de los monederos de los wallets pero nunca guardan las claves privadas y como no guardan las claves privadas pues no se ven afectados por una regulación ni de depositario ni de transmisor de dinero blockchain es la primera en número de usuarios ahora mismo sí Coinbase sí está regulado ¿por qué? porque Coinbase almacena Bitcoins la gente y guarda las claves privadas Bitpay está regulado pero como transmisor de dinero no como depositario entonces sí estamos viendo un aumento de la regulación en España va muy lento en Europa están dejando hacer más tiempo antes de definirse en Inglaterra ¿cuál es vuestra impresión? ¿cómo veis si estas regulaciones pueden impactar al Bitcoin? ¿pueden llegar a...? yo estoy sorprendido por lo positivo por lo positivo la gente que sí Estados Unidos yo es que he visto caer a 4 o 5 intentos de moneda privada en Estados Unidos uno que se llama iGold otro que se llama la de Liberty Dollar no sé entonces yo me ha sorprendido pero es que mi impresión es que se han encontrado con que esto no hay forma de controlarlo aunque quieran entonces han dicho bueno pues vamos a dejar hacer al protocolo vamos a dejar hacer a los usuarios y vamos a concentrarnos en las empresas en cambio y estoy muy sorprendido también por los países que lo han intentado prohibir que no han llegado a ninguna parte Rusia yo ya he visto el titular 4 o 5 veces de Rusia prohíbe Bitcoin no es verdad pero bueno pero es verdad que quieren prohibirlo y que hay gente en el ministerio fiscal ruso que quiere prohibirlo pero no saben cómo hacerlo han dicho bueno en 2015 sacaremos una ley lo van retrasando retrasando porque es que no hay forma de controlarlo entonces tú puedes controlar las empresas puedes controlar las casas de cambio pero el protocolo pues es como un correo electrónico pues es que hasta en Corea del Norte me contaron el otro día la anécdota no está verificada pero me la han contado que en Corea del Norte con un satélite un teléfono por satélite que le habían pasado de contrabando por la frontera estaban usándolo para enviar y recibir Bitcoins en Corea del Norte si en Corea del Norte no son capaces de impedirlo pues ya me dirás tú qué posibilidades tiene un país donde internet esté bastante difundido yo creo que en el pasado ha habido como dos frentes al principio sobre todo por ejemplo en Estados Unidos en una posición totalmente frontal contra Bitcoin porque claro teniendo una divisa que para ti es la divisa mundial que te encuentres una alternativa en la que directamente empiezas a perder cierto control sobre ese tipo de transferencias que se emiten de dinero y demás pues te pone en una situación delicada y al menos te compromete y te deja bastante no solamente la expectativa sino preocupado pero fíjate que precisamente Estados Unidos no está regulando el Bitcoin como moneda ahora pero los orígenes eran totalmente al revés los orígenes eran totalmente contra Bitcoin a muerte lo que sucede es que después de esa primera iniciativa que se dieron cuenta que frontalmente no van a poder acabar porque es como poner puertas al campo entonces ahora intentan ver cómo poder llegar a una situación más o menos intermedia en la que obviamente hay que cumplir con ciertas legislaciones AML KIC o sea la de conocer a tu cliente antiguo de dinero cosas de este estilo y hay que ver cómo poderlo regular todavía está en la fase un poco de definición Fincense que se ha pronunciado para decir si tú eres monitor y transmite te aplican esta legislación si tú eres un minero se te considera que estás en esta otra es decir intentar un poco encasillar y luego dentro de eso ver cuáles son los negocios que obviamente tienen implicaciones directas en el caso de los exchange nadie tiene duda que obviamente la van a aplicar la legislación porque estás recibiendo dineros en euros en dólares en moneda fiat estás intercambiando por divisa digital en este caso estás aplicando comisiones guardas las divisas tanto de unas como de otras tanto bitcoins como dólares las guardas y las atesoras tú por tanto obviamente no puedes negar que es monitor y transmiter pero quitando esos aspectos y alguno más que está bastante claro de cuál es la legislación que va a aplicar a la inmensa mayoría no está nada claro pero ni en Estados Unidos ni en Europa ni en ningún lado ¿por qué? porque cuando tú por ejemplo me dices no pero esto es dinero digital y le voy a aplicar lo mismo que hay para otro tipo de dinero digital pues está en misma categoría pero claro en la propia definición de dinero hasta ahora siempre aparecía la palabra el emisor el no sé qué pero aquí no hay un emisor central aquí la moneda se acuña de forma totalmente descentralizada la definición de dinero no tiene nada que ver con el emisor sí no pero quiero decir cuando hablan de dinero electrónico hasta ahora en la ley española de dinero electrónico el IVA por ejemplo se paga en el punto de emisión el dinero electrónico es una manera de bueno según yo tengo entendido el dinero electrónico es una manera de representar el dinero fiduciario finalmente siempre hay un depósito de dinero fiduciario en una cuenta bancaria ahí está el error es que aquí no hay un dinero fiduciario detrás claro por eso que no esto no es dinero electrónico esto es otra cosa bueno tú dices que no es dinero electrónico yo lo que te digo es que encaja en muchas en mucha parte la definición de dinero electrónico pero no lo aplica a todo entonces hay ciertas lagunas ciertos gaps que hay que ver un poco cómo relacionarlo aquí lo que sucede obviamente es que esto ha parecido a la nuevo habría que aplicar una legislación nueva exclusiva digamos o muy centrada justamente para para monedas musimilarias a bitcoin crypto currency digamos porque si intentas aplicar la legislación que aplica para otras muchas cosas hay lagunas por todos los sitios entonces tú por ejemplo me dices es dinero yo te digo venga de acuerdo te lo equiparo a dinero en metálico me aplicarás por lo tanto limitaciones de igual que dinero en metálico de pagar hasta 2500 euros si es una compañía cosas de este estilo pues aquí le aplicas la misma limitación bueno pero si es dinero lo podré utilizar como dinero en mercado forex podré intercambiarlo libremente pagaré mi licencia y lo podré hacer la realidad es que no lo quieren reconocer como una moneda como una divisa extranjera porque eso tiene implicaciones entonces esa definición no les gusta la parte de dinero en ese sentido que sea una divisa hay mucha gente distinta Víctor entonces claro hay mucha en un gobierno en las administraciones hay mucha gente distinta entonces a lo mejor te encuentras con el ministro de innovación que le encanta esto y luego te encuentras con el banco de España que no que incluso dentro de cada institución hay gente que le ve el potencial y dice ay que interesante esto como experimento que esto hay que ver a donde puede llegar y tal y luego te encuentras al señor mayor que oye que está ya cerca la jubilación y que no quiere saber nada nuevo son todo preguntas abiertas por ejemplo cuando tú cuando tú estás comprando bitcoins de un cajero la pregunta que yo me haría es tengo que pagar el IVA esos bitcoins porque en el resto del mundo compro los bitcoins y me ponen un precio pero yo no estoy aplicando el IVA ni del país del que se lo estoy comprando a la otra persona ni el de aquí entonces yo me pregunto si eso aplica que aplicar un IVA si tú compras un bien o un servicio obviamente el IVA te aplica o sea si tú vas a comprar una lata o agua cola la lata o agua cola te viene con el 21% de IVA si tú vas a comprar bitcoins y metes euros por el otro lado igual que una lata o agua cola lo puedes hacer en un caje a bitcoin en principio si lo miras así si es un bien o un servicio aplica ese IVA pero si tú estás intercambiando bienes unos por otros y lo consigas una permuta a lo mejor ya cambia la situación y si tú a lo mejor has comprado bitcoins a un precio y ahora los vendes a otro seguramente haya un incremento patrimonial una disminución lo cual implicará que a la hora de declarar en Hacienda tendrás que aplicar ciertas reglas es decir tendrás que aplicar un IRPF que sea en este caso el del ahorro con plusvalías o menosvalías pero este tipo de cosas está por definir porque si tú dices que es una mercancía me aplicas una legislación si me dices que es una moneda me aplicas otras y a día de hoy yo te digo por ejemplo te rompo todo esto cuando te digo considera solamente un token yo envío bitcoins envío un Satoshi bitcoin que es una pequeñísima fracción de bitcoin lo más pequeño que se puede enviar hasta hoy en día son hasta 0,7 ceritos y un 1 al final yo envío eso y asociado a eso tengo un contrato privado entre partes en el que yo estoy pasando la propiedad de una propiedad mía a otra persona y yo lo he utilizado a través de una cadena de bloques de bitcoin el valor que tiene ese 0,0000 no sé cuántos ceritos y un 1 al final en bitcoins es un millón de veces más pequeño que un céntimo de euro estoy enviando dinero yo estoy utilizando para otra funcionalidad totalmente distinta no tiene nada que ver con dinero a lo mejor lo estás usando para votar claro a lo mejor ese token es la demostración es la demostración anti-spam que has usado para votar pero en esos casos quizás no haga falta la moneda porque esta tecnología de alguna manera de blockchain algo parecido ya se estaba utilizando anteriormente para por ejemplo publicar los certificados revocados de una PKI era exactamente la misma no porque tienes una FEA tienes una autoridad certificadora tienes un compromiso tienes que guardar esos certificados durante X años los TGT en una caja fuerte y son entidades totalmente centralizadas son empresas no estoy refiriendo a la manera de publicar los certificados revocados no a quien lo está emitiendo o sea estaba pensando en el blockchain pero no es un blockchain no es un sistema distribuido es decir hay una empresa que te emite el certificado que además tiene la potestad de poderlo revocar más adelante y la misma empresa que te lo emite es la que tiene la potestad de poderlo revocar es un sistema muy centralizado que tengamos XCAs para hacer el record de las transacciones o sea es algo similar o sea si lo fantástico de todo esto es que se utiliza para otras cosas pero no yo creo que similar no es o sea yo ahí disiento en ese sentido es decir tenemos X autoridades certificadoras que bases de datos se parecen todas pero una cosa es una base de datos en la que colaborativa incluso pongamos un Google Docs pongamos un Excel de Google Docs en el que pueden participar 10 editores vale pues si es una base de datos distribuida pero distribuida entre 10 pero controlada por una empresa es que la cadena de bloques está distribuida entre millones de personas se actualiza en tiempo real es inalterable una vez escrito cerrado cada bloque o sea la cadena de bloques lo que te permite es establecer un sistema de confianza a través de una red que por naturaleza es insegura como es internet en este caso sin tener que conocer a otra persona sin tener que confiar en absolutamente nadie más eso no lo puedes hacer por ejemplo con una CEA o tú te estás conectando a un sitio como la página web como la de UVA por HTTPS estás confiando en que ese certificado está firmado por una autoridad certificadora que para ti es de confianza porque la tienes en tu navegador metida como que sí que es de confianza y si no es así te va a dar un error te va a dar un mensaje diciendo cuidado donde te estás conectando pero has tenido que confiar de antemano no en una autoridad certificadora en cerca de 80 o 100 autoridades certificadoras distintas en tu propio navegador o sea que estás delegando parte de esa responsabilidad por ejemplo pongamos que yo soy el gobierno chino y no me fío de Microsoft porque creo que está infiltrado por el gobierno americano y no quiere usar tecnología de Microsoft o no quiere usar no sé qué certificado de tal autoridad certificadora porque están basados en Estados Unidos pues ¿qué hago? tengo que usar algo que sea primero de código abierto para poder poner a mis técnicos a revisarlo y que no haya ninguna puerta trasera ni nada escondido ahí segundo que no controle nadie o que no sea de una empresa que pueda cambiar más condiciones sin que yo me entere entonces lo bueno que tiene Bitcoin de nuevo es que al ser de código abierto y no pertenecer a nadie y no estar controlado por ninguna sola entidad sino que por el consenso de toda la red está abierto para cualquiera lo mismo también pues si soy imagínate que una compañía aérea quiere empezar a cotizar millas aéreas y aquí llego a la parte de las Color Coins que me divierte mucho que es un poco la siguiente aplicación Color Coins te permite usar como decía como decía Víctor minúsculas partes de un Bitcoin asociarles una etiqueta y que ya circulen libremente como lo que representa esta etiqueta como acciones de una compañía como monedas de oro como millas aéreas como puntos telefónicos o sea si yo soy Vodafone y quiero empezar a cotizar mis puntos Vodafone en la cadena de bloques puedo hacerlo ya pero hoy mismo es que tardas 5 minutos en hacerte un monedero de Color Coins y 10 minutos en emitir cualquier tipo de propia digital que quieras emitir entonces esto ya está ahí se está usando poquísimo porque al final es la segunda generación pero utiliza la cadena de bloques ah bueno no se ah va perdón buenos días gracias por vuestras explicaciones yo quería ver un poco con respecto a esto de las casas de cambio vuestra opinión y sobre todo más la opinión crítica de cómo al uso al ciudadano nosotros esto ha creado una sensación de inseguridad de decir primero porque evidentemente Bitcoin es algo que está basado en conceptos que la gran la mayor parte de gente no 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 conoce y no tiene por qué conocer ¿no? entonces evidentemente para conocer un coche no tienes que saber de mecánica pues creo que puede servir entonces también un poco el que ayudarais a discriminar los Bitcoin se pueden guardar digitalmente se pueden almacenar local y por último ya en un escenario vosotros estáis hablando que un Bitcoin o parte de un Bitcoin una cadena de bloques no es necesario ni un móvil no es necesario internet lo puedo imprimir es decir yo puedo hacer papel impreso de los Bitcoins claro la gente lo ha hecho con Peseta Coins intercambiando esos Bitcoins desde una forma física offline diríamos offline exacto gracias si es ese offline y eso crece porque puede tener un crecimiento ¿de qué manera se puede actualizar todo ese movimiento de Bitcoins para que no haya una doble contabilidad falsificación o doble gasto bueno son bastantes preguntas y gracias yo hago lo de los exchanges y tú lo de la las casas de cambio bueno todos hemos visto en febrero quebró Mt. Gox que en su día fue la más grande ya cuando quebró llevaba teniendo una fuga de capitales importante mucho tiempo porque se veía que lo estaban haciendo mal las casas de cambio que quedan bueno y que ahora hay muchísimas más lo primero que han hecho es auditorías externas tanto Kraken como Bitstamp como OKCoin han hecho auditorías externas para dar más confianza y para demostrar que tienen 100% de reservas y que pueden atender a sus obligaciones legales para con los clientes eso lo primero pero eso para mí es insuficiente porque te tienes que seguir fiando del auditor bueno en el caso de Kraken hay una auditoría verificable hay una parte importante aquí y es que en el momento que estamos cambiando entre Bitcoin y moneda fiat en el momento que siempre te mueves dentro de Bitcoin tú envías Bitcoin recibes Bitcoin no tienes ningún problema el problema es en cuanto tocas el suelo físico y estás cambiando por moneda fiat entonces en este caso tienes casas de cambio y hasta ahora la única forma de poder obtener Bitcoins es que tú tienes que enviar el dinero con antelación tenerlo allí y lo tiene un tercero igual que puede actuar un banco tiene un tercero por ti y cuando tú le das a comprar Bitcoins en ese momento se ejecuta pero claro te tienes que fiar de ese tercero bueno había una cosa intermedia que era LocalBitcoins que no tenías que enviar el dinero pero sí tenías que tener los Bitcoins en escrow pero no es un exchange al uso de los que estamos viendo entonces ¿qué es lo que sucede? en un exchange de este estilo lo que nos sucede es que al fin y al cabo tienes que fiarte en ese tercero y ese tercero como son negocios que han crecido con Bitcoin a la velocidad de la luz han tenido problemas de escalabilidad han tenido problemas de seguridad graves etcétera entonces estamos acostumbrados a ver noticias como su idea de Meteox y otros muchos antes también ha habido 7 o 8 antes que Meteox que les ha pasado algo parecido entonces ahí lo que sucede es que al fin y al cabo dices hombre pero Bitcoin no era tan seguro no no una cosa es el protocolo una cosa es la moneda y otra cosa es que esa cartera que tú tienes almacenada en no sé dónde te la pueden quitar vale ¿y qué ha pasado con los Bitcoins que tenía Meteox? ¿dónde están? no lo sabemos pero lo importante lo importante es que eran 650.000 más o menos sí lo que ha hecho es que no sabemos dónde están es la cifra que se ha dado en las noticias 650.000 frente a un máximo de 22 millones dices es una noticia relativamente preocupante para el mundo normal es decir en un momento dado ha desaparecido digamos un 5% de de los Bitcoins que ha desaparecido aquí hay dos escenarios aquí hay dos escenarios si tú por ejemplo estás emitiendo dólares esos dólares los envías a Afganistán y te aseguras de que se quemen allí no tienes ningún problema el problema es que esos dólares te reviertan a la economía después o sea si estos Bitcoins se han perdido de verdad se han quemado han desaparecido yo encantado la vida porque automáticamente dado que hay 21 millones y está limitado y hace desaparecer del mercado 650.000 automáticamente el valor de los que quedan es mucho más alto el problema es que esos Bitcoins no han desaparecido sino que los tenga alguien marcar peles y compañía y los ponga en circulación obviamente entonces habrá conseguido Bitcoins de una forma no lícita para ahora enriquecerse y utilizarlos de otra pero realmente da igual yo no he perdido ni un duro en Mt. Gox pero en 2011 regalé 100 Bitcoins entre varios amigos míos y luego en 2013 les pregunté bueno ¿qué hicisteis con ellos? todos menos uno los habían perdido entonces el efecto que tenga que se hayan perdido Bitcoins por ahí eso me da igual lo que me preocupa es que a partir de ahora haya algo que funcione en cuanto a casas de cambio y que no tenga esos riesgos y una de las cosas que está pasando ahora es que con la segunda generación de casas de cambio como CoinFame que dicen que van a lanzar el producto este año espero vas a poder intercambiar Bitcoins comprar y vender Bitcoins o euros sin intermediario de forma distribuida vas a usar su programa su sistema pero ellos no van a tocar tus Bitcoins nunca ni tus euros nunca aquí nos sucede lo siguiente Bitcoin por primera vez te da la posibilidad de que tú seas el que tengas el control completo de tu dinero y ahora tú tienes la responsabilidad de guardar tu dinero hasta ahora en el sistema tradicional en el dinero fiat obviamente tú no tienes el dinero en el colchón sino lo tienes en un banco en un tercero que para ti es de total confianza aquí en Bitcoin si lo quieres seguir haciendo así lo puedes seguir haciendo es decir quieres delegar esa responsabilidad hasta que un tercero tú lo almacene lo puedes tener pero por primera vez si tú lo quieres tener seguro lo puedes tener tú ahora bien esa responsabilidad junto con ese poder tienes una responsabilidad y es que ahora lo tienes que guardar de una forma segura y estás hablando de dinero electrónico que guardamos en un ordenador tenemos virus todos los días bugs fallos de software lo está guardando en un teléfono móvil también es muy vulnerable lo está guardando en otros muchos sistemas una de las opciones es precisamente tenerlo fuera offline antes decíamos por ejemplo tenerlo impreso en papel aquí lo importante de Bitcoin es que como al fin y al cabo es digital no es nada más que un código aleatorio de 256 bits muy grande es un numerito muy grande pero no deja de ser nada más que eso eso puedes almacenar como quieras entonces la forma más segura que hay hoy en día de poder los almacenar es con estas totalmente de internet es decir yo para cantidades que opero todos los días envío, compro, vendo envío a un amigo etcétera pues tengo cantidades pequeñas una billetera por lo menos que puedo tener la cartera dinero suelto pero la cantidad más importante que tengo o lo que sería el equivalente a mis ahorros que puedo tener en un banco pues aquí los tengo totalmente desconectados para evitar este tipo de problemas es verdad que existen opciones como las que comentabas antes de por ejemplo tenerlo o vienen monedas impresas monedas casacios en su día o cualquier tipo de sistema totalmente offline lo que sucede es que Bitcoin obviamente es muy volátil y constantemente tienes que hacer el casamiento con el valor real que hay fuera si tú te mueves solamente en Bitcoin podrás llegar digamos una especie de tribu meter introducirla en una moneda y operarla ahí completamente al margen del valor que tenga afuera y poder utilizarla como una moneda local como lo dirán todos aquí en Madrid o monedas sociales que hay en Pumas en Sevilla etcétera como moneda social y ya está lo interesante es que tengas esa opción solamente temporal de salvaguarda es decir a lo mejor estás en una situación en la que no tienes cobertura no tienes teléfono móvil siquiera GSM o lo que sea y que vas a hacer un pago en Bitcoin y la otra persona puede comprobar que efectivamente le estás pagando pero no va a poder comprobar hasta internet y no va a poder comprobar eso es es como un cheque tú tienes el cheque físico pero la comprobación pero la comprobación tienes que estar en internet pero bueno te puedes conectar a internet de muchas formas incluso por SMS en algunos sitios o sea que hay situaciones para salvar justamente el tema que en ese momento no estás offline y puedes hacer hay cheques impresos que están con una clave privada totalmente tapada que tú solo puedes entregar a otra persona y no hayas no hayas físicas como esta al fin y al cabo tienes un holograma se le despegas y detrás tienes el código que realmente es lo que te da la propiedad de hacerse la clave privada de Bitcoin para poderlos enviar entonces para situaciones puntuales lo puedes utilizar lo que pasa es que no es la aplicación natural de Bitcoin entonces para cosas muy puntuales te permite salir de la paso bueno pero es totalmente abierto en cuanto a formato cosa que no se puede decir en otros sistemas por ejemplo el año que viene en vez de triunfar NFC funciona triunfa el Bluetooth Lite o triunfa el código QR o otro formato de pagos con móviles bueno pues Bitcoin va a tardar nada en tener esa aplicación en cambio a lo mejor Apple Pay que está construido sobre NFC tal pues a lo mejor tardan otro año en desarrollar un producto nuevo porque el nuevo formato está de moda entonces a mí me da igual que se use el DVD o que se use el Betamax bueno perdón el VHS o el Betamax ya lo estoy confundiendo me da igual el VHS o el Betamax porque Bitcoin funciona en los dos y como si quieres usar una piedra tallada es pura información y va a funcionar con cualquier formato quería mencionar esto que veis aquí que es BTC Jam que es un portal de préstamos en Bitcoin y es muy gracioso porque Bitcoin es el primer paso pero bueno ya tenemos un método peer to peer pero ahora ¿qué necesitamos para construir un sistema financiero entero nuevo? bueno pues un mercado de crédito vamos a necesitar una bolsa y la bolsa ya está en beta más o menos el mercado de crédito ya existe beta vamos a necesitar pues no sé qué más cosas todo tipo de cosas lo que llamamos Bitcoin 2.0 es decir Bitcoin viene a ser lo que es la infraestructura es como el TCP y IP de internet es la parte de abajo del todo pero por encima de eso como es programable podemos construir todo lo que queramos por encima para las personas que en un futuro van a utilizar Bitcoin la misma mayoría de ellos ni siquiera saben que están utilizando Bitcoin de hecho esa era la clave es decir que sea totalmente transparente yo a mi padre no le he tenido que explicar cómo funciona TCP y IP para que pueda enviar dinero con ING o con otro banco lo hace automáticamente y sabe enviar correos ya directamente ni qué explicarle HTML ni cómo funciona todo por debajo Bitcoin te permite tener esa base y por encima puedes construir y puedes construir cosas totalmente novedosas que hoy en día ni siquiera se nos ha ocurrido pensar y es gracias a esa confianza distribuida que te permite tener Bitcoin entonces por ejemplo vamos a automatizar hoy en día cosas ya ya se puede hacer de crowdfunding en lo cual por ejemplo yo puedo hacer una donación a una ONG yo y otras no sé cuántas personas con un proyecto parecido a los de Kickstarter por ejemplo pero tan solo si se llega a un umbral que hemos decidido todos de que hemos alcanzado en total 100 bitcoins esa fundación o esa ONG va a recibir el dinero y si no llegamos tranquilo porque no has perdido tus bitcoins los sigues teniendo en tu cartera pero eso sin confiar en un tercero en un notario que diga que hemos llegado a la cantidad correspondiente no, eso se puede automatizar se puede automatizar sistemas de apuestas en los cuales yo estoy apostando por un partido y en función de una serie de pasarelas que determinan quién ha sido el ganador del partido Madrid, Barça o lo que sea automáticamente según se produce ese resultado yo se ha pagado pero no solamente yo se he pagado si he acertado la apuesta o no sino que puedo además comprobar que efectivamente es así todo el mundo tiene la transparencia total de la cadena de bloques la que puede ver que efectivamente los bitcoins correspondientes se han enviado y el otro los ha recibido es decir aquí no hay el problema de que una casa diga que está pagando al que le toca y el resto se cae en su dinero no, es que de verdad se ve y tenemos soluciones como por ejemplo si tú eres una ONG que tú quieres hacer transparente quieres poner toda la tarjeta transparente todos los ingresos que tú tienes y todos los proveedores correspondientes y pagos que estás haciendo y que todo el mundo pueda ver efectivamente a qué estás dedicando tu dinero una transparencia total y puedes hacerlo identificando a tus proveedores de dónde recibes el dinero y de dónde va o simplemente diciendo estas son las entradas estas son las salidas no identificas quiénes son tus proveedores pero sí que ves todos los flujos de dinero que hay internos esto lo puedes hacer de cara al resto del mundo para que lo puedan ver entonces este tipo de innovaciones hoy en día no las tenemos con el dinero tradicional entonces el hecho de que tengamos dinero programable facilita muchísimas cosas micropagos que estés por ejemplo en el hospital y lo que es un poco anticuado de que tengas que andar metiendo moneditas desde tu cama te tengas que levantar para meter una monedita a la televisión y que siga funcionando pues imagínate que eso lo tengas con el teléfono con el simple hecho de tenerlo encendido automáticamente mientras que tú lo tengas encendido está diciendo lo que el canal que está ahí estás pagando automáticamente esa televisión pagos recurrentes cosas de este estilo pero totalmente programable sin que tengas que confiar en que alguien un tercero lo tenga que hacer y que se puede equivocar se habla también de que los perdón Félix una cosa nos estás enseñando un montón de empresas un poco el ecosistema de Bitcoin que está generado alrededor sí perdón repito que nos estás enseñando un montón de empresas de negocios que están saliendo alrededor del ecosistema de Bitcoin y bueno hemos visto también con Fein que Bank Inter ha invertido salió ayer que cuando lancen será una casa de cambio distribuida luego os he enseñado todo relacionado con lo que estaba mencionando Víctor pues por ejemplo Red Wallet es una empresa de monederos que te permite crear una herramienta crowdfunding en un minuto Predictions es una empresa de cotizar predicciones tal luego os he enseñado BitBet que es una empresa de apuestas sin inter... bueno sí sin intermediarios no esa tiene intermediarios todavía yo es que un poco la sensación que tengo mi opinión es que como precisamente el protocolo es abierto y el momento que estamos ahora de boom como que las barreras para crear cualquier empresa de estas pues son al final muy pequeñas entonces no pierde nada nadie por montar al final pues una empresa de estas de apuestas o porque la inversión es... bueno tiempo pero si quieres ser un emprendedor pues bueno puede ser un tiempo bien invertido por probar al final pero desde el punto de vista inversor o sea yo un poco pues esto es opinión mía creo que donde podría estar la parte más jugosa de retornos financieros sería desde la parte de los exchange pero eso está todavía pendiente en mi opinión de que se regule porque al final o sea todos esos que ahora mismo no tienen unos costes asociados a los que YC a los antemandes o sea todo eso en algún momento si prolifera y hay una adopción masiva o sea al final se van a coger un coste adicional que es un poco el que tenemos los bancos también de todos esos procesos que a día de hoy ellos tienen la ventaja de que no los tienen entonces un poco tú que tienes además eres trader ¿no? un poco de este mundo ¿cuál es tu opinión respecto a qué posiciones inversoras son más interesantes? ¿o crees que pueden? vamos a ver evidentemente en la primera etapa lo más rentable era la minería ahora no ahora hay una burbuja en la minería tremenda es súper competitivo y yo a todo el mundo que es nuevo que me pregunta ¿me puedo minar? no no lo hagas olvídate siguiente paso las casas de cambio lógicamente porque es el siguiente paso para que llegue a más gente es que se pueda entrar y salir del sistema fácilmente ya empieza a ser bastante competitivo ya empieza a haber bastante competencia y además en algunos sitios se está regulado y en otros sitios se han anticipado la regulación por ejemplo Kraken hace KYC Bitstamp te pide también datos de los clientes etc bueno en ese mercado sigue habiendo bastante negocio y además durante un largo tiempo hasta que Bitcoin sea muy muy fácil de conseguir en muchos sitios va a seguir habiendo bastante negocio pero ya es competitivo ya no es fácil entrar ahí siendo una auténtica startup con un equipo de tres personas no tienes que tienes que tener apoyo financiero detrás vas a tener que tener equipo legal vas a tener que tener un equipo de compliance que va a tener que revisar los clientes ya hace falta una inversión seria por ejemplo Kraken lanzó su serie A que levantaron 5 millones hace unos 6 meses y bueno pues necesitaban el dinero porque es que si no todas esas cosas no las podían hacer bueno sigue habiendo negocio ahí pues en España por ejemplo hay una casa de cambio local que se llama Avatar BTC y están creciendo bastante por lo que me cuentan pero pero yo creo que si empiezas de cero ahora es un poco tarde porque además ya te digo están saliendo las casas de cambio segunda generación tipo CoinFain etcétera que a lo mejor todavía les falta un año para madurar vale pero si tú empiezas ahora a crear tu empresa y tardas un año en crearla para cuando para cuando llegues ahí ya va a haber desaparecido ese nicho de mercado ya vas a estar con mucho retraso entonces yo creo que hay que empezar a pensar en las siguientes aplicaciones el tema de BTC Jam y del mercado de préstamos que eso también tiene muchísima regulación no pero está muy poco desarrollado y a lo mejor dentro de dos o tres años sea algo grande el tema de por ejemplo en España en España no hay una empresa que se esté dedicando a ir a los comercios a instalarles Bitcoin lo está haciendo no hay nadie hay cripto hosting o tal o sea nadie hay muy poco margen de negocio ¿no tienes una ventaja respecto al sistema de banco actual? hay ciertas ventajas no es algo que ofrezcan descuentos sí no no pero a pie de calle no es verdad es verdad a pie de calle a pie de calle no hay un ventaja directo son ventajas pequeñas es decir por ejemplo tú puedes enviar Bitcoins directamente a Estados Unidos y lo haces en minutos si lo tienes que enviar en dólares te cobran 25 dólares 50 dólares para empezar no 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 pero a pie de calle a pie de calle sí pero espera quieres comprar algo por ejemplo a través de Paypal y tienes que comprar un llaverito y te vale dos y medio por enviarlo más otro tanto el llaverito resulta que te pagues más por utilizar Paypal que por el llavero en sí entonces para micropagos pero es verdad que ese tipo de ventajas no son sustanciales para la mayoría de la gente y quizá el que para mí sí que sería sustancial es lo que comentaba antes de que sea una cantidad finita limitada que no puedes enviar lo que quieras pero eso lo valora muy poquita gente es lo mismo que el tema de la privacidad y los usuarios de Facebook bueno hasta que lo valoran todavía no es algo todavía no es algo que esté muy valorado pero las ventajas en ese sentido no son demasiado grandes pero la implementación lo fácil que es por ejemplo que tú tengas una página de internet que tú vendas productos electrónicos y poder aceptar Bitcoin es que te tardas 5 minutos en hacerlo eso si lo tengo que hacer con Paypal no es que coja más gente y le diga pongo aquí el plugin correspondiente para Paypal es que tengo que hablar con ellos y las condiciones no las ponen ellos desde el punto de vista negocio no es rentable desde el punto de vista negocio que me preguntabas por responder directamente que ya se me ha ocurrido ahora mismo si yo tuviese que empezar ahora montando una empresa de Bitcoin me metería en el sector remesas Bitpesa está en pañales solo está en Conquenia PadeMovil está intentando que si México tal pero es un sector muy grande donde la ventaja competitiva es tremenda estamos hablando de ahorros de pues a veces cosas que te cuestan eso el 15% y te quedas con Bitcoin en el 1 o el 2% y eso incluyendo el KYC e incluyendo la última milla o sea de ahorros sustanciales yo es que mi opinión o sea creo que hay bastantes mitos alrededor de Swift porque está intentando mirar algunos datos de costes o sea porque bueno pues leyendo Bitcoin Ripple y demás no enviar cosas por Swift es muy caro bueno Swift es mensajería es mensajería no es tan caro lo pasa que es ineficiente o sea es caro para bancos pequeñitos que tienen que conectarse a bancos más grandes que les dan servicio y esos bancos pues luego les repercuten costes de tal pero o sea un poco si miramos también el mundo de pues todo las nuevas empresas están saliendo en Money Transmitter Operators los nuevos Western Union los TransferWise y demás o sea aquí lo que hay es una competencia un poco en el mercado de los cross border payments y al final un poco los incumbents los que están al final yo creo que se van a ver obligados a trasladar un poco los precios y las condiciones del mercado mayorista donde sí que hay mucha eficiencia o sea a Repsol no le tardan 5 días en mandar una transferencia a Brasil ni les estamos cobrando un 15% en hacer esa transferencia entonces un poco es un mercado es un mercado que está muy regulado y como banco tú puedes determinar a qué clientes les das cierto trabajo preferente para todos tus clientes tú no le das el mismo trato y Bitcoin resulta que es exacto igual para una empresa que envíe miles de millones o para un usuario que envíe 3 céntimos exacto igual claro pero mi punto es que va a haber un poco de convergencia que ahora los bancos a lo mejor no estamos trasladando precios competitivos a los retail y por eso todo esto es un nicho de oportunidad sobre todo en determinados corredores donde no hay transferencias internacionales económicas pero que al final un poco los bancos vamos a trasladar esos precios por los transferwise y demás al mercado retail y por otro lado la parte de Bitcoin como medio de transferencias internacionales también subirán un poco si se desarrolla un poco todas las exigencias entonces ahí es donde me cuesta ver un poco a futuro el segundo bote de donde va a tirar todo esto bueno hay dos partes si te centras solamente en la parte de dinero y tú dices por ejemplo cuando le hablas a un comercio le dices es que cuando tú utilices por ejemplo el terminal para que alguien te pague con tarjeta pues te están curando un 1,5% o un porcentaje X después esto con Bitcoin es o cero o prácticamente ridículo pero es verdad que es una pero es verdad que es una diferencia mínima es decir no es algo que realmente sea significativo como para decir voy a captar cantidad de clientes y el comercio que utilices solamente tarjeta de crédito lo vas a perder no, no estamos en esa situación el que ahora mismo por ejemplo tardes en enviar minutos haciéndolo con Bitcoin frente al sistema tradicional que puede tardar un día o dos días para un usuario final todavía es una diferencia importante pero si tú por ejemplo como entidad bancaria a mí como cliente me das la posibilidad de que yo pueda enviar dinero a cero euros de gasto de transferencia que ya hay muchas entidades que te lo permiten hacer a cualquier sitio de Europa por ejemplo no te digo al resto del mundo dentro de Europa por ejemplo me permites hacer esto pero además me permites hacer lo que sea prácticamente instantáneo al equivalente a Paypal pues digamos que me has dado prácticamente las principales ventajas que hoy en día tienes con Bitcoin si lo miras solamente desde el punto de vista este monetario nada más es decir si tú miras un sistema que sea con cero comisiones prácticamente instantáneo etcétera etcétera lo único que me cambia es que sigo teniendo que confiar en ti como banco en que me vas a dejar hacer esa transferencia en el momento que eso eso lo pongas en un escenario en el que tengamos un carralito por ejemplo o tengamos una situación de mucha volatilidad o problemas de este estilo o tengas que vas a enviar dinero a una ONG como decíamos antes Greenpeace que puede ser a lo mejor hermanitas de la calidad o a lo mejor le puedes enviar dinero a Edward Snowden o a Julian Assange de Wikileaks y alguien puede decir como pasó en el caso de Assange de que tú le vas a enviar dinero o sea que cuando vas a poner una dirección y alguien se va a enviar por Paypal no van a poder pagarle que Visa y Mastercard pues en negocios que se radican en Estados Unidos tampoco van a poder hacer esa transferencia en ese caso alguien te lo corta aquí con Bitcoin no lo puedes hacer entonces en ese caso esa es la diferencia principal pero el resto de los aspectos digamos que para mí son totalmente tangenciales hoy en día el que tengas esa cadena de bloques descentralizadas etcétera te da esas propiedades de que sea irreversible que sí que es muy importante para un comercio eso sí que es absolutamente vital que sepas que te han pagado con una tarjeta pero no te van 15 días después y te digan es que esa tarjeta era robada era de otro titular y te quitan tu dinero eso no te pasa con Bitcoin pero sobre todo el resto de propiedades digamos que son una ventaja competitiva a día de hoy el sistema actual que tenemos pero no son grandes ventajas para mí la otra ventaja es mucho más importante lo que pasa es que eso será futuro seguramente no son grandes ventajas en los países desarrollados que es que es verdad que es has tocado un punto que es que la ventaja de usar Bitcoin comparado con otra tecnología en Europa desde el punto de vista del usuario puede ser marginal en cuanto te metes en el tercer mundo y en sitios donde controlas de capital etcétera la ventaja es tremenda y evidentemente Víctor lo dice como moneda tiene el potencial de tener una ventaja tremenda pero bueno es pronto para eso pero es verdad que en Argentina ahora mismo la gente está muy contenta con Bitcoin en Ucrania también etcétera pero bueno eso es a futuro a día de hoy yo creo que en remesas aún metiendo los costes de conocer al cliente en Bitcoin y aún bajando a lo que dices las economías de escala esas que hay Bitcoin va a seguir siendo por lo menos 5 veces más barato que las alternativas entonces aunque se por ejemplo de Londres a África y si consigues dar con una solución barata para la última milla si consigues por ejemplo como se ha hecho en Kenia meterte en el sistema de empresa entonces 10 veces más barato entonces ahí todavía hay oportunidad de negocio bastante grande y lo que pasa es que va a tardar en madurar 1 o 2 años pero bueno si montas el negocio ahora tienes que contar con dos formas pensemos que al fin y al cabo las empresas que están trabajando en Bitcoin son startups reciente todas obviamente muchas de ellas todavía no están sujetas a regulación porque es un mercado totalmente nuevo y todavía no está regulado cuando llegue esa regulación como dices se equipararán gran parte de ellas y gran parte de los costes que tienen actualmente las empresas tradicionales pues se pueden equiparar a estas pero es que hay muchísimos otros mercados muchas otras utilidades de Bitcoin que no puedes regular y que además tampoco tiene sentido regular y que ahí es donde yo creo que está la mayor parte del negocio que puede haber en Bitcoin es decir no los mercados tradicionales es decir cuando estás pensando por ejemplo en un exchange obviamente es la forma de poder cambiar entre Bitcoin sin moneda convencional pero eso es algo que es muy muy cercano a la infraestructura básica de Bitcoin ahí es donde obviamente es una necesidad lo tienes que tener pero no aportas un valor diferencial realmente lo que aporta valores diferenciales son utilidades que puedes tener con Bitcoin que no las tienes de otra forma por ejemplo el caso que he comentado antes de notaría digital pues es un caso muy claro de cómo hacerlo y el coste es ridículo de poderlo hacer ahora mismo en una página web lo puedes hacer tú mismo entonces alternativas como esa que utilizas la cadena de bloques para soluciones así son muy fáciles de hacer no están sujetas a legislaciones de este estilo y son mucho más rápidas en general todas aquellas que están sujetas a la regulación pues tienes unos costes de entrada mucho mayores entonces el riesgo de invertir en una startup obviamente es que te puedes equivocar es cierto pero es que el beneficio potencial que tienes de que esto crezca es mucho más grande entonces es verdad que el riesgo es 10 veces más sí pero el beneficio son 100 veces entonces es una relación costo-oportunidad importante esto esto que os estoy enseñando ahora es de lo que estaba hablando Víctor que hay un montón de empresas que están surgiendo muchas startups aquí salen 550 empresas y bueno y tenéis de todo cientos de modelos de negocio distintos es verdad que hay muchas muchas que son casas de cambio que están relacionadas con el cambio pero ya empieza a haber otras cosas ¿por qué? porque una de las cosas por ejemplo que permite Bitcoin es la minería de datos muy fácil al ser toda la cadena de bloques pública toda la blockchain es pública pues todo este el Big Data que está tan de moda ahora pues el Big Data normalmente se hace todo internamente las compañías con los datos de la compañía con los datos de Google ¿por qué? porque no tienes acceso a datos de mercado aquí tienes acceso a los datos más valiosos que hay que son datos de compra y todo el mundo tiene acceso entonces quien tenga la capacidad de analizar esos datos y puede además también analizar el efecto que tiene la fluctuación del precio el efecto que tienen las ofertas que si el nuevo Bitcoin Black Friday sale tal informaciones como por ejemplo saber que los comercios que están aceptando Bitcoin de media están ganando mucho más dinero que aquellos que no están aceptando es decir el mismo cliente por ejemplo la misma empresa Overstock que vende productos electrónicos acepta dólares y acepta Bitcoin y sabe que los usuarios de Bitcoin gastan más dinero y por varios motivos uno de ellos por ejemplo es el mismo efecto que tienen los casinos cuando tú pagas con chips en vez de pagar con dólares directamente pagas con una cosita que has tenido que comprar a la entrada pues ese mismo efecto de que te pagas con una moneda como Bitcoin en el cual pierdes la correlación entre el precio real que tiene en dólares o lo que tiene en Bitcoin eso ya te hace que gastes más de entrada pero todo esto además lo tienen estudiado y saben cuánto más entonces ese tipo de cosas pensad que todo ese tipo de información no solamente lo tiene empresas como Overstock sino que ahora mismo la cadena de bloques está disponible para todo el mundo o sea que hay que tener esa capacidad para poder extraer información y correlacionar cosas tiene una ventaja competitiva importante aparecía por ahí Swarm y por ejemplo el caso de Bitcoin Comics que hemos visto antes es un caso muy evidente de tiene una serie de personas aquí en España tiene una idea me gustaría hacer un Bitcoin sobre Satoshi y la parte de Bitcoin y demás un cómic sobre Bitcoin pero como no financiamos esto hay que buscar editoriales hay que ir fuera traducciones bueno pues a través de una plataforma te permite hacer el equivalente a micromecenazgo pueden obtener financiación para poder para poder hacer las primeras tiradas para poder hacer la versión en inglés lo pagaron ellos directamente porque para el resto de versiones se han han obtenido la financiación a través de una plataforma como estas a través de una nueva moneda la que la gente que esté interesada en obtener una copia una copia digital un PDF directamente te la entregan para ti solo puedes poner derechos digitales si quieres y le puedes además otorgar características especiales es decir puedes decir que la gente que te está pagando para comprarte ese cómic además pueden votar y solamente aquellos que te lo han comprado obviamente para cambiar la portada o de la historia o cosas de ese estilo es decir es algo que te da una facilidad muy fácil de poderlo hacer en 5 minutos y eso ahora mismo digamos que lo que estás haciendo es esa innovación la estás acercando a los extremos yo creo que esa parte es clave es decir hasta ahora la pregunta que me haría es si la innovación está más cercana a las entidades más tradicionales que están constantemente pensando la forma de obtener nuevos réditos nuevos negocios y demás a que de repente abras todo este escenario software libre totalmente y cualquiera de los extremos pueda crear innovación esa innovación te puede dar lugar a muchísimas otras cosas que hasta ahora pues no teníamos algunas chocarán frontalmente con los temas de regulación es verdad pero la misma mayoría de los negocios que aparecerán no tendrán absolutamente nada que ver con sistemas tradicionales que estamos acostumbrados que yo creo que es donde realmente va a haber cambios significativos otra oportunidad de negocio muy interesante hablas con Universal o con alguna agencia de estas con alguna empresa que se dedique a producir contenido digital y que lo distribuya y consigues dar con una solución para vender ediciones limitadas de películas digitales es el problema que resuelve Bitcoin realmente hacer algo que no se pueda copiar que cuando yo lo transmita ya yo lo pierdo bueno pues mismo sistema para películas y acaban con la piratería acaban con la piratería que no sean reproducibles y que solo pueda utilizar la persona que tiene la firma con la que se ha comprado la solución está ahí porque ya se ha conseguido con Bitcoin y que cuando lo envías lo pierdes es decir lo mismo que cuando te compras un libro de Amazon en el Kindle y se lo traspasa a otra persona pues tú dejar de tener la impropiedad ya lo tiene la otra persona pues exactamente igual está centralizado y hay una base de datos central aquí está descentralizado entonces esto es un sistema que lo puede crear a lo mejor universal o quien sea pero luego esa tecnología la pueden usar todas las distribuidoras lo puede hacer la Ede lo puede hacer tal y no tienen que cobrarnos el canon es absurdo con el que están ahora lo mismo para un periódico por ejemplo el Chicago Sun Times había puesto un paywall una plataforma de suscripción y les ha ido bastante bien pero bueno como es normal pues un porcentaje pequeño de sus clientes la ha usado pero y podías pagar incluso por un solo artículo y la gracia es que era muy rápido era una suscripción de un clic o dos clics pero bueno pero en el momento en el que tú puedes comprar el periódico del día sin tener que rellenar un formulario no sé si habéis os habéis dado de alta alguna vez en órbito algo es un formulario que parece echas cinco o seis minutos yo tardo menos en leerme el artículo yo cuando pues tú tienes que intentar trasladar la sensación de voy al kiosco de hoy en euro mira en el periódico sigo andando o por ejemplo en el mundo de la música hay alguien tocando la guitarra en el metro dejo en euro y sigo andando que eso puedes ahora con chainstip dejar propinas y tal bueno pues tú tienes que trasladar esa sensación esa rapidez al mundo de internet y bitcoin trae parte de la solución una pregunta por la que tengáis si me hace una última pregunta una llama a la acción de los que hemos descubierto en el mundo de bitcoin que podemos hacer ahora al acabar a las doce vamos a nuestro ordenador como compramos nuestro primer bitcoin lo que tienes que hacer es escribir algo con tu twitter y o víctor o yo te mandamos por chainstip mil bits una pequeñísima fracción de bitcoin si pero bueno para que pruebes y para que vayas experimentando porque es la forma más fácil al final la mayoría de la gente usa y luego ya cuando hayas experimentado sepas como funciona tengas tu monedero en el móvil por ejemplo blockchain es verdad es que no hemos hecho la guía rápida la guía rápida para usar bitcoin coges el móvil te descargas en el app store o el android play store o el que te toque un monedero de bitcoin pones bitcoin wallet yo suelo recomendar blockchain pero hay muchos más cuando ya tienes el monedero pues por ejemplo te vas al cajero a uno de los cajeros de la calle serrano metes 5 euros te quedas con 5 euros en bitcoin y luego te vas a uno de los sitios de la calle bitcoin y te tomas un café pagando en bitcoin eso es un experimento que tiene muy poco riesgo te va a llevar un ratito la solución más rápida como dice Félix es o bien local bitcoins o bien el cajero aquí directamente en Madrid local bitcoins para el usuario nuevo no es rápido más rápido es el cajero pero no todo el mundo está en Madrid por eso lo digo coinbase es bastante rápido en España pero los otros sistemas los otros sistemas el problema que tienes que tienes que andar registrando tienes que mirar tu pasaporte una copia de una utility del consumo de la luz del agua el banco cualquier cosa de este estilo entonces es lento entonces quizá la opción más rápida desde luego es o bien cajero o contactar con alguien que tiene bitcoins y persona a persona poderlos comprar y eso es local bitcoins por ejemplo esas son las soluciones más rápidas la opción de la billetera pues si vas por ejemplo a local bitcoins ya la tienes y si vas a cajero al de robocoin también la tienes o sea que la billetera incluso la puedes hacer después o sea que ahora mismo sin tener nada ni idea de cómo funciona bitcoin vas al cajero de robocoin directamente llegas pones los euros y ya tienes tu billetera la tienes en internet ahora ya cuando la podrás investigar un poquito de me abrir una billetera en blockchain.if o en otro sitio me los envío ahí y voy jugando con ellos pero pensad que no habéis llegado tarde por haberlo descubierto hace poco es decir que esta misma sensación la hemos tenido todos yo la descubrí muy tempranamente y tuve la misma sensación y dije ya he llegado tarde y valían centavos de dólar y dije uff ya es imposible hacer nada con esto o sea he sido el último a enterarme y ahora pues te das cuenta de que no y las personas nuevas que se enteran ahora de bitcoin como decía Félix todavía estamos en una fase muy temprana todavía no hemos visto ni una pequeñísima frase que nos va a deparar bitcoin por tanto no es tarde para entrar en absoluto bueno ya creo que como última pregunta por lo menos por mi parte ya trascendiendo un poquito al tema de bitcoin cuál es vuestra visión sobre otras monedas virtuales que quizás no son descentralizadas en la emisión pero si son descentralizadas en la validación o por lo menos de eso presumen me estoy refiriendo bueno habéis sacado antes una web de capitalización donde había como 530 monedas entonces de allí pues la verdad es que la mitad más o menos son centralizadas no muy similares al bitcoin en cuanto al protocolo que utilizan por detrás la otra mitad o una parte ya son centralizadas son entidades que emiten esas monedas y hay algunas que son incluso preminadas que hay una entonces bueno el segundo que aparece en la lista es Ripple precisamente esta es una moneda centralizada en la que hay un emisor que es Ripple Labs y bueno nos preguntábamos cuál es vuestra bueno cuál es vuestra prox con todo esto como lo veis a mí no me gusta Ripple no me gusta la moneda el XRP el XRP XRP Ripple no me gusta nada todo lo que sea preminado le tengo manía en cambio como moneda como moneda si si la moneda en cambio la tecnología de Ripple y el sistema que tienen me gusta y creo que es muy compatible con bitcoin y podía ayudar no lo está haciendo en el momento pero podía ayudar a crear muchas puertas de entrada fáciles a bitcoin todavía no lo estamos viendo pero tiene el potencial pero como moneda cualquier cosa preminada a ver pasa a lo siguiente en el caso de Ripple ahora vamos a la parte preminada la parte de Ripple pasa a lo siguiente ellos han creado una moneda su propia moneda son los XRP se llaman Ripples también que al fin y al cabo es como el sellito que tú necesitas para enviar transferencias es como para evitar el spam en correos cuando tú vas a enviar cartas te hacen poner un sellito para evitar que hombre es muy barato muy barato muy barato pero que no envíes millones de cartas gratuitamente pues entonces si no te cuesta nada lo puedes hacer para evitar eso ponerte un sellito la idea de los XRP es tanto igual lo que ocurre es que efectivamente han sido preminados por una sola empresa que los controle y demás mientras que tengan un precio despreciable están hablando de céntimos incluso por debajo del céntimo pues no es no es una gran preocupación pero yo no miraría Ripple por su moneda que de hecho es bastante mala en comparación con casi cualquiera de las que hay en esa lista yo lo miraría por el potencial que tiene en cuanto a tecnología es decir es una forma de automatizar es como la jaguala automatizarlo para asegurarte que puedes enviar dinero a distintas personas a través de varios grados de separación es un mecanismo conversante precisamente se utiliza la tecnología o una tecnología similar a la de blockchain o sea mirando este sistema desde el punto de vista tecnológico y como protocolo y prescindiendo de la parte de moneda que estamos viendo pues que tiene estas fluctuaciones esta volatilidad estos riesgos implícitos que vosotros mismos habéis comentado que estamos en una etapa preliminar y efectivamente están ahí entonces bueno pues es que precisamente Ripple lo soluciona de otra forma tiene un algoritmo de consenso no es distribuido 100% como te da como te da bitcoin es federado tienes algunos puntos de fallo que van a ser exchange de bitcoin que se llaman gateways pero tienes ciertos puntos lo que pasa es que te da un nivel de descentralización importante no es 100% como bitcoin y es una solución bastante eficiente no te guarda la cadena de bloques completa pero a cambio te permite que las transacciones se validan en menos de 10 segundos en dos o tres segundos los tienes bitcoin ha conseguido algo dificilísimo que es que muchísima gente muy distinta con intereses contrapuestos colabore en el mismo proyecto ahora mismo Ripple yo no sé si han conseguido algún desarrollador al que no le pagan claro porque es una empresa cerrada y porque es más complicada abrieron el código abrieron el código para intentar atraer desarrolladores pero es que nadie de fuera está dispuesto a apostar por dedicarle su tiempo a trabajar gratis para Ripple en cambio en bitcoin si eso es algo muy difícil porque le lleva unos años de ventaja también que le lleva unos años de ventaja también es verdad bitcoin a Ripple no es cierto Ripple se inventó en el 2004 yo empecé a utilizarlo en el 2004 bitcoin empezó en el 2009 el 3 de enero cuando empezó el primer bloque de génesis de bitcoin la nueva versión que estamos hablando ahora de Ripple la de Ripple Labs en la que han creado esa monedita suya esa sí que es nueva pero el Ripple de toda la vida no tiene una moneda como los XRP pero son dos años de ventaja en cualquier caso no pero por ejemplo Ethereum a bitcoin va mucho más retrasado respecto a Ripple pero Ethereum se me parece interesantísimo porque es que usan un lenguaje de programación distinto y se pueden hacer se podrán hacer si lo que nos promete Vitalik es verdad se podrán hacer con Ethereum cosas que no se pueden hacer con bitcoin en cuanto a contratos inteligentes en cuanto a dinero programable en cuanto a pagos entre máquinas automatizar muchas cosas bueno pues Ethereum next counterparty también añaden algo que no tiene bitcoin bueno pues Ripple hay realmente muy pocas digamos que de las 500 y muchas que hay vivas porque hay miles que ya han fallecido digamos que se han dejado de utilizar y se han utilizado por muy pocas personas de las 500 y pico que hay la inmensa mayoría estamos hablando del más del 90 y muchísimos por ciento te diría casi 99 pero 95% más o menos y no me equivoco 95% están basadas en bitcoin se han copiado bitcoin con pocas diferencias hay excepciones y precisamente una de esas excepciones es justamente Ripple Ripple no tiene mucho que ver con bitcoin hay varias más que tienen innovaciones distintas next es una de ellas Ethereum es otra cosa totalmente distinta aunque utiliza la cadena de bloques de bitcoin puede utilizarla o utiliza otras cadenas de bloques distintas pero está basado en cadena de bloques afín y al cabo aunque sea un código distinto counterparty esta es una utiliza la cadena de bloques de bitcoin para construir por encima contratos smart contracts y propiedades y otra serie de propiedades lo mismo que hemos hablado antes de la parte de cadenas coloreadas es decir hay una serie de ellas o bitsares por ejemplo que aparece también por ahí es decir hay una serie de ellas que son un poquito distintas de bitcoin y que quizá han copiado parte pero digamos que yo no les diría que son herederos directos y luego está dogecoin pero la mayoría de ellas dogecoin y otras muchas más que hay ahí son copias de bitcoin con pequeños cambios no se han cambiado el nombre si a lo mejor el algoritmo de minado si no utiliza el SHA256 se utilizan otro para que sea más difícil de minar en CPU lo hacen en GPU en ASICS y otro tipo de chips es decir han cambiado algunas cosas algunas propiedades como litecoin que no se han utilizado en otro algoritmo de minado sino que además hace que sean las transacciones un poquito más rápidas 2 minutos y medio en vez de 10 de media pero son cambios poco significativos la que tuvo el efecto recién su día fue bitcoin fue la primera es muy importante yo diría que no necesariamente es la mejor pero las otras a pesar de que mejoran generalmente en algo a bitcoin el cambio es ridículo es minúsculo y también hay que entender que por ejemplo cuando se critica a bitcoin que el algoritmo que utiliza de minado que quizá no sea el mejor y otras que lo intentan mejorar es cualquiera de estas monedas si tuviera la cotización de bitcoin a los dos días tuviéramos hardware especializado que se encargarían de minarlas igual o más eficiente que lo hacemos con bitcoin hoy en día por tanto no es una gran diferencia bueno precisamente ripple es la segunda en capitalización o sea y no es del mismo estilo o sea si pero es la segunda en capitalización y podría ser la primera si en vez de hacer mil millones de de ripples como hicieron hacen el doble porque los preminaron ya tienen el doble o sea la capitalización esta es un poco con cuidado lo importante de preminado aquí en bitcoin hemos conseguido dos cosas la emisión del dinero es descentralizada es decir no hay un organismo central como el banco central europeo o la reserva federal que emite el dinero totalmente descentralizada y luego ese dinero no es el pasivo de nadie no es el pasivo del banco central es decir hay notarios distribuidos en este caso son los mineros que actúan como notarios que dan la validez de esas transacciones pero en el caso de ripple si es pasivo porque es un sistema de compensación de crédito claro en el caso de ripple es un sistema de crédito es un sistema de anotación en cuenta de lo que estás transfiriendo entonces es un sistema bastante distinto yo creo que es le meten a la misma categoría hay webs aquí ha aparecido por ejemplo coinmarket pero hay varias webs que directamente la ponen distinta en otro sitio porque no es la misma categoría a mi llamarle a los XRP es una moneda digital el XRP si pero ripple no es otra solución distinta para otra cosa o sea es un poco particular yo soy un enamorado de ripple de protocolo ahora odio los XRP me parece que es una forma de financiar al equipo de desarrollo lo entiendo que lo tengan que hacer que no es la más adecuada pero bueno pero como ripple esté enamorado de ripple de todas formas la pregunta yo me haría es ¿qué probabilidades hay de que aparezca en el futuro alguna otra moneda alternativa y demás que mejore con mucho bitcoin ¿no? a día de hoy ha habido muchísimos intentos como todos estos que veis aquí y ninguno ha conseguido ni siquiera acercarse estamos hablando de ripple vale entre 5 y 10 veces menos que bitcoin en cuanto a valor de capitalización yo creo que es difícil el invento de la cadena de bloques que ha dado bitcoin yo creo que es bastante difícil claro lo que pasa es que no puedes asegurar que no pueda haber nada en un futuro pero en ese momento si aparece una moneda totalmente innovadora mejor todavía que bitcoin para empezar tendrá que darte lo mismo al menos de serie que ya te da bitcoin o sea las propiedades de que sea fácil de transferir con comisiones ridículas que la propiedad de esas bitcoins los tiene la gente correspondiente que no puedes hay una cantidad limitada todo este tipo de propiedades las tienes que tener porque si no automáticamente la gente no se va a pasar y si esa moneda realmente es mejor pues pasará que al final habrá algún tipo de cambio entre una y otra y sean dos bitcoin por la nueva moneda y ya está no habrá mucha diferencia pero lo importante es que esto ya ha abierto la caja pandora y ya no puedes volver hacia atrás es decir ahora mismo cada vez que tú mencionas que vas a hacer una moneda y está preminada automáticamente la comunidad de gente de usuarios que están con monedas alternativas automáticamente te desechan despectivamente o sea no quieren saber nada la misma mayoría de ellos ¿por qué? porque claro no te gusta que haya un ente central que es el que los ha emitido porque si mañana Ripple y eso lo han dicho si mañana Ripple decide que en vez de haber mil millones de Ripples va a haber el doble lo pueden hacer pasado mañana entonces para mí Ripple por ejemplo no es interesante como moneda por eso no invierto en la moneda puedo invertir en la empresa puedo invertir en sus soluciones yo tengo unos cuantos Ripples pero como Ripple yo tengo un montón de Ripples ¿a qué coste? pues no me habré gastado más de 5 euros valía en nada en ridículos pero no con inversión es absurdo de todas formas no penséis a manera de monedas alternativas con inversión la mayoría de ellas son pamamdam es decir creamos una nueva moneda la damos publicidad conseguimos que haya mucha gente empiece a utilizarla y tan pronto como tengo una serie de usuarios que ahora empiezan a utilizar y tienen una cierta cotización vendo claro si yo tenía las primeras monedas con un valor de un céntimo y consigo que lleguen a 0.50 pues he multiplicado con mucho lo que he ganado entonces la misma moneda de esas monedas son entre comillas pamamdam son tipos de timos entre comillas entonces no veáis tanto como una inversión en la moneda sino más allá de la infraestructura que hay y las empresas que hay detrás de ellas y si Bitcoin vale eso no es porque la moneda sea mucho mejor que a lo mejor de Bitcoin o muchas de las que aparecen ahí no es porque la industria que hay detrás de Bitcoin es mucho mayor se utiliza en muchos más sitios como medio de pago por lo tanto es más usable y por lo tanto vale la gente la aprecia más nada más es decir si tienes infraestructura sobre eso el valor de Bitcoin es la infraestructura que hay detrás de Bitcoin no la moneda en sí pues os decía antes que Bitcoin hay dos acepciones Bitcoin B con mayúsculas que es el protocolo que para mí es lo realmente interesante y luego el token que es la monedita que es B con minúscula que es lo que utilizando ese protocolo puedes transferir quizá lo menos interesante es la moneda es el ejemplo palpable de que puedes utilizar un protocolo muy interesante para transferir dinero pero quizá la moneda es lo que menos interesante sea 44.000 sitios que aceptan Bitcoin en su página web a través de BitPay Coinbase creo que tienen 26.000 o algo así como digo nos vamos acercando nos vamos acercando a los 100.000 a las 100.000 sitios donde vas a poder comprar con Bitcoin a ver este año no lo veo no te es ahí da igual el dato tampoco ha faltado sí bueno ah no mira me ha salido que bien más de 37.000 bueno pues sumamos 44.000 y 37.000 más de más de 88.000 sitios aceptan ya Bitcoin a través de empresas potentes como Dell estos dos la Wikimedia Foundation que es la de la Wikipedia que acepta donaciones en Bitcoin también parecen varias interesantes pero también tened en cuenta el tipo de clientes que están captando gracias a Bitcoin que no son clientes tradicionales tampoco lo mismo que el tema del multicanal es decir el cliente que opera por internet no es el mismo que opera en en una oficina directa de un banco habitualmente y poco a poco la experiencia de usuario va siendo la misma al final todos usuarios van a terminar haciendo las mismas las mismas cosas ¿no? Bitcoin permite tener eso para todos aquí aparece un ejemplo que es justamente la Destinia que es la no iba a decir el caso de Destinia porque es española una empresa de viajes muy conocida que admite Bitcoins y quizá la mayor diferencia para ellos en el admitir Bitcoins es que directamente ahora pueden tener clientes de países árabes que siempre han sido clientes suyos muchísima gente que antes era imposible que pudiera pagar un viaje pero no porque no te hagan dinero es que para poder enviar su dinero desde Riyadh o desde otro sitio a través de un banco para poderse pagar un viaje para venir a España o para viajar a Francia era prácticamente imposible poderlo hacer ahora directamente esos clientes como solamente tienen que enviar Bitcoins lo tienen muy fácil entonces automáticamente tienen una oleada nueva de clientes de mercados en los que hasta ahora era imposible y no se podían pagar ni siquiera los viajes entonces son son clientes potenciales totalmente distintos yo creo que es una oportunidad interesante que les ha dado el hecho Bitcoin no tanto solamente por la publicidad que obviamente también pero es el llegar a un mercado que otra forma no llegaría este año este año está siendo el año del turismo así como el año pasado fue el año del juego de las apuestas online surgieron tropecientos mil portales de apuestas de Bitcoin y hubo un montón de sitios de apuestas que ya existen que empezaron a aceptar Bitcoin este año está siendo el del turismo Destinia Xperia varias cadenas de hoteles los hoteles OneShot aquí en España ya prácticamente puedes viajar por todo el mundo pagando con Bitcoin en hoteles tal Halo para los taxis este año se ve que además es un nicho de mercado muy útil porque si viajas mucho no tener que cambiar en el aeropuerto por el dinero local tiene su cierta utilidad y poder llevarlo todo en el móvil imaginamos que bajas a un país como Australia tienes que comprar de antemano el que va entre 3.000 dólares australianos para poder entrar al país te lo gastas allí X cantidad sigues comprando pagas con tarjeta algunas veces te aplican doble gasto utilizar la tarjeta allí más luego aquí o sea tienes sus problemas pero al final te vienes a España y ese es mi caso por ejemplo te vienes y te vienes en el bolsillo con un montón de dólares australianos que no has gastado todos allí ¿qué tienes que hacer? ¿volverás otra vez a cambiarlos aquí en el banco? imagínate que vas al aeropuerto tú vas con Bitcoin pagas en Bitcoin todo lo que puedes y el cambio correspondiente dices allí antes de salir del país me lo cambio a Bitcoin y me voy a España porque Bitcoin no se lo sigo utilizando aquí obviamente estamos muy lejos de ese escenario ideal en el que tengas que puedes pagar casi cualquier cosa con Bitcoin pero es una situación interesante aeropuertos por ejemplo viajas a Rusia y no tienes ni idea del cambio de rublos etc no te preocupas tú vas con Bitcoins eso todavía no pasa o sea quiere decir que esto pasa a sitios puntuales pero o cuando decía por ejemplo Félix pues ir a cantidad de hoteles en el resto del mundo viajar y demás sí pero tienes que mirar de antemano cuáles son los que lo aceptan porque no son todos obviamente son una minoría no bueno pero también hay muchos muchos ya es que realmente desde el punto de vista del usuario no tiene perdón del usuario del comerciante no tienes nada que perder aceptando Bitcoin porque a través las casas de los procesadores de pago tipo BitPay están cobrando cero ahora mismo están todos como de lo freemium entonces todo el cliente que te interesa por ahí es cliente nuevo que no estaría dispuesto a pagar de otra forma la integración es ridículamente fácil Magento prestas optos tienen el plugin y lo instalas en 5 minutos entonces no tienes nada que perder y por eso por eso está creciendo esto tan rápidamente lo que lo que no es tan tan claro es el usuario que ventaja tiene porque lo suyo es que te ofreciesen un descuento pero algunos sitios lo hacen los países occidentales no es tanta diferencia estamos bastante acostumbrados pero seguid me fascina que llevamos ya dos horas a mi se me ha pasado volando he revisado lo que sabía sobre Bitcoin a la entrada y lo que sé ahora no sé si queréis seguir conversando o lo que me pide el cuerpo es que hagamos otra u otras otras sesiones tendremos más más charlas symposiums conferencias y eventos sobre sobre cripto car si estáis ya invitados a un lado o a otro de la barrera te puedes acabar de comprar el jersey de Gataru de la Prada si quieres había hablado al principio de que este es un lugar que se diseñó para tener conversaciones conversaciones como esta os invito a que la sigamos en el mundo online o directamente con ellos y por lo que a mi respecta no sé si alguien se queda con una duda en esto que no pueda aguantar otro evento muchas gracias gracias a vosotros Víctor y Félix y a veces habéis demostrado que se puede hacer una muy buena presentación sin powerpoint lo cual es realmente innovador era un reto muchas gracias 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 voy a traducir cada frase en alemán e inglés así que aprovechar la ocasión para aprender idiomas Ich werde jeden Satz en Spanisch und Englisch y englisch übersetzen Bitcoin o P2P es, im moment will ich nicht die Zeit verlieren, das zu erklären. I hope you know what crypto, Bitcoin and P2P is. At the moment, I don't want to lose the time to explain it. Espero que por lo menos sabéis lo que es Wikipedia, una enciclopedia libre en que recomiendo. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Wikipedia kennt, eine Encyclopädie aus freien Inhalten, die ich empfehle. At least I hope that you know what Wikipedia is. A free Encyclopedia I recommend. Tengo dos páginas similares in Facebook. CCBP para Canarias, España y DCBP para Alemania. Ich habe zwei ähnliche Facebook-Seiten. CCBP für canarische Inseln und Spanien und DCBP I have two similar Facebook pages. CCBP for Canary Islands, Spain and DCBP for Germany. En primer lugar voy a organizar reuniones mensuales para hablar sobre estos temas, si hay demanda en los tres idiomas y para preparar juegos con premios. In erster Linie werde ich monatliche Zusammenkünfte organisieren, um über diese Themen zu sprechen, wenn Nachfrage besteht in den drei Sprachen und um Spiele mit Preisen vorzubereiten. First of all, I'll organize a monthly meeting to talk about these topics, if there is demand in the three languages, and to prepare games with prizes. Por ejemplo, 100 personas y cada uno invierte 1 euro cryptocurrency, por ejemplo, Bitcoin. El ganador gana 50% lo que corresponde 50 euros. Zum Beispiel, 100 personas und jeder investiert 1 euro cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin. Der Gewinner gewinnt 50%, das heißt 50 euro und der Rest wird gespart. For example, 100 persons and everyone invests 1 euro cryptocurrency, for example, Bitcoin. The winner wins 50%, which corresponds 50 euro and the rest will be saved. El resto se ahorra en una cuenta común en cryptocurrency y cada año se hará una votación para decidir qué se hace con él. Der Rest wird gespart en un gemeinsamen Sparkonto en cryptocurrency y cada año se ha una votación para decidir lo que se hace lo que se hace lo que se hace. El resto se hará en una común account en cryptocurrency y cada año se ha votación para decidir lo que se hace. Más o menos 10% será reservado para la organización. El porcentaje exacto también se determinará por medio de votación. Mera o da véniga 100% wird für die organización reserviert sein. Der genaue potenzial wird auch durch abstimmung festgelegt. More or less 10% will be reserved for the organization. The exact percentage will be determined by voting too. Quiero recordar que cryptocurrencies como Bitcoin tiene la gran ventaja de que las transacciones son muy transparentes. Se puede observar todo en el blockchain. Ich möchte daran erinnern, dass cryptocurrencies wie Bitcoin den großen Vorteil haben, dass die Transaktionen sehr transparent sind. Man kann sie alle an Blockchain beobachten. I want to remember that cryptocurrencies like Bitcoin have the big advantage that the transactions are very transparent. You can observe them all on the blockchain. Estoy convencida que cryptocurrency es el futuro del dinero y que el valor va a subir. Ich bin überzeugt, dass cryptocurrency die Zukunft des Geldes ist und dass der Wert steigen wird. I am convinced that cryptocurrency is the future of money and the value is going to rise. Es la razón principal por la que quiero vender mi apartamento en Gran Canaria al precio erótico de 69.000 euros. Cryptocurrency bienvenido. Dies ist der Hauptgrund weshalb ich mein Apartment auf Gran Canaria verkaufen will zum erotischen Preis von 69.000 Euro. Cryptocurrency ist willkommen. Das ist der main reason warum ich sell mein Apartment auf Gran Canaria für erotische Preis 69.000 Euro. Cryptocurrency ist willkommen. Hier ist ein Link in Google Plus mit dem Text. So das ist auf Facebook page . You are welcome to join my Facebook. Ich bin alt. Ich bin alt. bin alt. Gracias.